Uno, seguridad, que lo voy a explicar rápidamente para entrar al otro tema, y dos, cárceles productivas. La verdad que pensamos mucho en ese tema. Pasemos, por favor, para poder dar cuenta. Cinco grandes temas, presidente, a través de estudio, es darle la información general, abordaré el tema de la reincidencia, de la actualidad en la que entramos, cuál ha sido la problemática del tratamiento penal en la que hemos encontrado al inicio de la gestión, por qué hemos emitido el decreto legislativo, y por tanto el decreto legislativo en sí como articula, y cuáles son los avances de la implementación del decreto legislativo 1343, cárceles productivas. Pasemos. En efecto, presidente, el Perú no es que no tenga penales, tiene y tiene 69 establecimientos penitenciarios a nivel nacional. Claro, también es cierto que muchos de ellos son muy antiguos, pequeños, se han ido cerrando penales muy pequeñitos, que la verdad no, lejos de ayudar, perjudican porque hay que desplazar gente innecesaria en esos temas. Le voy a poner algunos ejemplos. El penal de Cerro Pasco era una antigua estación ferroviaria, el penal de Callao era una antigua empresa de conservas, Castro Castro era un diseño arquitectónico, un panóptico de hace más de 30 años, igual con Lurigancho, pese, presidente, y nos gustaría que vaya con nosotros a ver Lurigancho actualmente, después de 30 años Lurigancho ha pasado a manos del INPEP, después de 30 años. Y la verdad que es un ejemplo, creemos que ese penal puede ser el penal más productivo. Tiene toda una zona industrial, ¿no es cierto?, 9.700 internos que pueden pasar a ser un tema muy productivo. Nos hemos comprometido, presidente, recuperar todos los penales que pasen definitivamente al INPEP. O sea, digamos, hoy día solamente en manos de la policía hay dos, seguridad externa e interna, que son dos penales pequeñitos que pasan en el primer trimestre de 2018 definitivamente al INPEP. Hoy 40 están en manos del INPEP, tanto de la seguridad interna y la seguridad externa. 25 lo tiene la seguridad interna al INPEP y la seguridad externa a la policía, llámese tranqueras. Esto genera una distorsión muy fuerte, presidente. He estado en Piura recientemente, el fin de semana, el sábado, con el ministro de Justicia, en el penal de Piura, Río Seco, la seguridad externa, llámese toda la cola de las visitas, todo lo maneja la policía y es un problema muy álgido que se va desde metodologías antiguas hasta casos de corrupción. Tenemos que trabajar con fiscalía anticorrupción, incluso en las colas, presidente, para que vea la situación en la que a veces nos encontramos. El hecho de que pase al INPEP no significa que vamos a eliminar la corrupción, sino que al menos nos permite a nosotros trabajar con el personal y entrar con control interno y todo lo que significa nuestra metodología. Tenemos uno a cargo de la María de Guerra de Perú, la base naval que ustedes conocen, y tenemos uno que está a cargo del ejército operado, donde están internos del ejército o condenados en función. Pasemos, por favor. Esta es la población que tenemos, presidente. Quiero explicarle un poquito. Entre el último quinquenio del presidente Fujimori crecíamos a un 3% anual la población penitenciaria, en el gobierno del presidente Toledo aproximadamente a 4%, en el segundo gobierno del presidente García casi ya llegamos a 8% y en el presidente Humala a 10% anual. ¿Qué quiere decir esto, presidente? De que anualmente hoy en día se quedan 8 mil nuevos internos. Se quedan, definitivamente se quedan. Ingresan 20 mil, este es un flujo constante a nivel nacional. Ingresan 20 mil y salían unos 17 mil. Se quedan unos 3 mil promedio por año. Pero ahora ingresan 20 mil y solamente salen 12 mil. 8 mil se quedan. ¿Por qué? Porque hemos reducido beneficios penitenciarios y hemos aumentado penas. No es que ingresen más gente, presidente. El mito de que hoy día ingresa más cantidad de internos, que el sistema captura más, que invierte más. No, ingresa la misma cantidad, lo que pasa es que sale menos. ¿Por qué? Porque tenemos penas mucho más altas, tenemos nuevos tipos penales, con decirle que tenemos casi 700 condenados a cadena perpetua y más de 800 que tienen penas mayores a 30 años. El Perú va a necesitar un penal más o menos de unos 2 mil unidades de albergue para que unos 2 mil internos pasen el resto de sus vidas en penales. Nada justifica ni vamos a justificar el delito que cometieron, ¿no es cierto? Pero esa es la realidad en la que nos afrontamos. Y se estima, presidente, hicimos una corrida, quien habla, trabajó los últimos 10 años en el sector justicia, compañero del sistema penitenciario, hicimos un estudio de lo que podría ser de acá 20 años de crecimiento poblacional si seguimos así con la misma metodología. Y se estima que a finales de gobierno, si seguiríamos así con ese crecimiento, estaríamos en 117 mil a 120 mil internos, que sería la verdad un tema ya sumamente complicado. Pasemos. Esta es la realidad de nuestra... En la mano derecha, presidente, usted puede ver que el 57% de la población hoy día, intramuros, en régimen cerrado, 48 mil internos se encuentran sentenciados ya, y hay un 43% que se encuentran procesados, digamos, para que quede sentencia firme. Y también tenemos en medio libre, o sea, no solamente tenemos en medio cerrado, muchas veces nos enfocamos solamente en penales, pero tenemos 16 mil personas que están en medio libre a nivel nacional, llámese por prestación de servicios a la comunidad, o sea, se han sido sentenciados apenas alternativas, o han salido por beneficios penitenciarios. Ahí hemos establecido una nueva metodología que al final quisiera explicársela, también aprovechando esa población que, digamos, durante mucho tiempo lo único que se ha dedicado es a hacer firmitas, ¿no es cierto?, o a pasar huellas digitales, y la sociedad no cree en las penas alternativas, ni los jueces, ni los fiscales. Si pudiéramos hacer efectivas las penas alternativas, habría un gran flujo que podría moverse a penas alternativas, siempre y cuando las penas alternativas fuesen efectivas, ¿no? Y ahí al final quisiera hablarles sobre una política de penas alternativas efectivas. Pasemos, por favor. Presidente, esto es importante para nosotros, no se puede construir políticas públicas a ciegas o generalizadas si es que no diferenciamos cuál es la población penitenciaria con la que trabajamos. Esto es al mes de junio de este año, en la cúspide de la población de estos 84 mil internos en aquel momento, hoy día bordeamos casi los 86 mil, 4 mil 900 están asociados a régimen especial, es decir, en el sistema penitenciario hay dos regímenes, el régimen ordinario y el régimen especial. El régimen ordinario son los famosos primarios, y el régimen especial son aquellos que son reincidentes habituales, que son asociados a crimen organizado. Cualquier persona, por ejemplo, presidente, que ingrese bajo la ley 30.077, ley de crimen organizado en el Perú, digamos, caso Odebrecht, o un caso de corrupción asociado a crimen organizado, todos se van al régimen especial. ¿No es cierto? Y quizás ahí también puede ser una deformación, presidente, lo que hemos visto en los últimos días, la discusión que ha tenido el Congreso sobre el marco de la ley de crimen organizado, hasta dónde se astira esta ley, ¿no es cierto? Habría que repensar, evaluar, darle una calidad, dar una metodología porque, digamos, nadie discute que el principal problema hoy en día en el Perú es la corrupción, pero la pregunta es si todos los hitos de corrupción van a ir a crimen organizado y se van a ir a un régimen especial, ¿no es cierto? El expresidente Humala y la primera primera dama están bajo el régimen especial, o sea, bajo crimen organizado, la ley 30.077, y la ley de facto dice, ellos van al régimen especial, no da chance el sistema penitenciario a establecer una cosa distinta. Pero también es cierto que en estos 4.900 están los que están asociados a crimen organizado conocidos, cabecillas de grandes organizaciones de bancos o asesinos, ¿no es cierto? Bajo ellos, y, presidente, si me permite, solamente para terminar la primera cuspe, la parte de la cuspe, nosotros al régimen especial más duro, y seguramente lo ha visto el presidente, hemos trasladado a más de 1.200 internos asociados a crimen organizado en lo que va a la gestión. Con toda la implicancia que significa esa seguridad, para nosotros es, si queremos hacer cárceles productivas, hay que separar definitivamente de las cárceles a aquellos que siguen intentando día tras día ingresar, no hay día, presidente, no hay día en los 69 penales, que una visita no quiere ingresar un celular, droga, sometiéndose a que le agrava un proceso penal, a que lo... La verdad que es muy complejo. Bajo ellos, hay 12.000 internos, un 14% de la población que ha cometido los letros más graves, y acá creo que nadie va a discutir que para ellos también la cárcel, presidente, porque ahí está la tortura, desaparición forzosa, trata de personas, violación sexual de menores de edad, creo que nadie va a discutir eso. Bajo ellos, hay otros 33% que tienen penas mayores a 10 años, y acá están casi siempre los letros patrimoniales, robos agravados, en banda, organizaciones en banda, asociaciones ilícitas, y sin duda alguna, también, presidente, para ellos la cárcel, definitivamente. Si uno sumara el primer grupo, son aproximadamente unos 50.000 internos que nadie va a discutir hoy día que merezcan la cárcel. Y bueno, y será el debido proceso y el proceso si es que está en calidad de procesados que en determinada su responsabilidad o no. Cárceles productivas, presidente, está para aquellos que tienen penas menores a 10 años, digamos, y se encuentran en calidad de primarios. Tenemos 39.000 que son, tienen penas menores a 10 años, y además de esos 39.000, el 72% de ellos, perdón, el 79% de ellos son primarios. Y claro, acá viene su pregunta cuando usted dice, ¿es cierto, presidente, el tema de que el 21% son reincidentes? Nosotros no barajamos la variable reincidencia jurídica del Código Penal. Si ha sido condenado, no, nuestra reincidencia es cuántas veces ha reingresado. Por tanto, creo que, y así otra, y la palabra reincidencia en el INPE deberíamos cambiarla definitivamente por reingresante, ¿no es cierto? Pero como ha sido una variable trabajada durante tantos años, ya la manejamos nosotros como tal, pero son reingresos. Por tanto, puede ser que aquel primario haya cometido un ilícito anteriormente, pero el sistema nunca lo captó. Pero para nosotros por primera vez ha pisado un penal. Siete de cada diez aproximadamente internos en el Perú, presidente, han pisado por primera vez un penal. Siete de cada diez. ¿No es cierto? Eso también llama mucho la atención importante porque, digamos, frente al reincidente o al reingresante de difícil readaptación, estarán las cárceles de régimen duro y especial, pero el Estado no puede renunciar aún a la reinserción social de aquel que por primera vez pisa un penal, ¿no? Eso es importante. Mire, tenemos más de cuatro mil internos que tienen penas menores entre ocho a diez años, diecinueve mil internos tienen penas entre cuatro a ocho, que podría ser el margen de uso de vigilancia electrónica personal. Tenemos casi cinco mil quinientos internos que tienen penas menores a cuatro años. Pasemos. Estas son cifras muy importantes también que les ponemos siempre al empresariado. El cincuenta por ciento de la población penitenciaria es gente muy joven, muy, muy joven. Entre dieciocho y treinta y nueve años casi bordea el sesenta por ciento de la población. Es una población muy joven. Pasemos, por favor. Bueno, esto es ya por un tema de criminología está fundamentado. Nueve de cada diez internos son varones. Pasemos. Algo interesante. Por primera vez en la historia de la República, Presidente, el año pasado hicimos un censo nacional penitenciario. Un censo nacional en la que se trabajó y esto puede ser asequible a todos. Cuatro grandes baterías de pregunta. La primera batería está arrojada a qué pasó durante su niñez, durante su escuela, durante su comunidad, al momento de la comisión. Otra pregunta está también en el tema laboral y qué pasó en la comisión del delito, en el penal y qué espera el salir. Pero lo cierto es que nueve de cada diez internos en el Perú antes de ingresar tenían un oficio. Eso es importante de cara a cárceles productivas. Claro, es un oficio poco técnico, poco productivo, pero es un oficio al fin y al cabo y es más, trabajaba antes de ingresar. Posiblemente la desigualdad es un indicador más fuerte, pero hoy día, presidente, por ejemplo, tenemos obreros, agricultores, panaderos, comerciantes, electricistas, mecánicos, además de profesionales y solamente un 1% de la población no tenía ningún tema técnico o un oficio antes de ingresar. Así que eso es importante y siempre manifestamos, le voy a poner un ejemplo, en Santa Mónica, en el penal Santa Mónica ha ingresado el máximo productor de jeans de mujeres, nos pidió seleccionar de las 800 internas que tenemos en Santa Mónica, nos pidió seleccionar a 60 internas con las que quería trabajar su taller productivo, hicimos una especie de evaluación, filtramos cuáles de las 800 tenían conocimiento de sistemas técnicos de postura, salieron aproximadamente unas 200, pasaron en una evaluación y le permitieron al final con el empresario seleccionar a 60 que tenían realmente condiciones técnicas productivas en temas textiles. Congresista, muy buenos días. Entonces, eso es importante, reitero, 9 de cada 10 internos tienen un oficio, puede ser poco técnico y mal productivo, pero es un oficio al fin y al cabo. Pasemos. Siempre también exponemos al empresariado una parte de lo que se ve y lo que no se ve en las cárceles y lo mostramos en un iceberg, en la parte de la superficie del iceberg y que nos muestran los más medios de comunicación todos los días y que es entendible, es objetivo y real cuando nos muestran a grandes organizaciones criminales que son captadas de que los internos, y este es un inconsciente colectivo generalizado, de que los internos no tienen futuro, de que además son una carga económica del país, no olvidemos, Presidente, que hoy día, por ejemplo, el Estado invierte aproximadamente 130 millones de soles en alimentos para penales, incluso con una ración o un monto de hace casi cinco años atrás, no crecemos en temas de alimentos, que casi todos son peligrosos y agresivos, son improductivos y por tanto son un mal elemento para la sociedad. Yo vuelvo a reiterar, sin duda alguna, aquel que está en régimen especial, asociado al crimen organizado, más de 5 mil internos tienen esta categoría, pero tenemos 85 mil, hay cerca de 80 mil internos que son primarios que no podemos renunciar como Estado. y esos que con los que podemos trabajar tienen capacidades muy importantes, habilidades, destrezas, son emprendedores. El peruano, yo siempre, Presidente, cuando hemos estado en reuniones internacionales con el sistema penitenciario a nivel internacional, discutimos que tenemos las mismas problemáticas y variables en infraestructura, en tratamiento, en seguridad y siempre decimos, tenemos lo mismo, yo siempre digo que no es así. El Perú tiene una diferencia con respecto a los otros sistemas penitenciarios es nuestra población objetivo que es el peruano. El peruano es emprendedor de por sí, para lo bueno como para lo malo. Es cuestión de aprovecharlo. Yo he visto productos, lo que se produce en cárceles, pero no se produce en ningún otro país, créanme, Presidente. No existe país que produzca la calidad y la metodología, como vamos a ver hoy día, que en toda Latinoamérica. No existe. No existe. Y hemos estado recientemente en una reunión de siete países de la región acá. Pasemos, por favor. Bien, ¿qué encontramos, Presidente, cuando ingresamos a comienzos de la gestión? Pasemos. Mire, lo que hemos encontrado es que como nueve de cada diez internos tenía un oficio conocido, los días de visita, llámese los miércoles, sábados y domingos, la familia, si yo soy zapatero, la familia ingresa a Cuero el día de visita, yo trabajo en los talleres con el cuero o un zapato y nuevamente el día de la visita vuelve a sacar el zapato. En Castro Castro un muchacho produce unas dos docenas de zapatillas muy buenas, de muy buena calidad. la primera semana puede ser que la familia saque el producto, pero la segunda semana, Presidente, no, y el mercado de la familia se agota, ¿no? Es como yo pongo el ejemplo, mayormente es cuando alguien trae una rifa dentro de la familia y apoyamos la primera rifa, pero la segunda también, pero la tercera ya no, ¿no? Dicimos, no, ya apoyé. Es idéntico cuando cuando no respondemos a la demanda del mercado, ¿no es cierto? Cuando el interno que tiene un oficio no se tecnifica de cara, de manera productiva, no responde a la demanda del mercado, entonces, lejos de generar una cárcel productiva, lo que generamos es un subsidio como Estado, ¿no es cierto? Algo que hacia afuera no nos engañamos. El interno, afuera no va a tener alguien que le pague la luz, que le pague la alimentación, que le compre la maquinaria, ¿no es cierto? Que le busque una feria donde colocar los productos, sino por el contrario, necesitamos hacer de cárceles productivas eso, un tema productivo. Entonces, hemos encontrado un ciclo productivo deficiente, ¿no es cierto? Algunas experiencias positivas, pero son muy pequeñitas de cara a la producción masiva que podríamos hacer casi de los 85 mil, por decir algún ejemplo, no tenemos la posibilidad de que los internos emitan recibo por horario, registro único de contribuyentes. Le voy a poner el ejemplo más claro. Un día vino Renzo Costa y nos dijo que se retiraba del penal de Ancón, pese a que produce 100 mil productos de cuero anualmente en Ancón 2, nos dijo que se retiraba y se retiraba por una sencilla razón, porque uno es un empresario formalizado y tiene que facturar y por tanto ningún interno puede emitirle registro único de contribuyentes una boleta y por tanto para el Estado, para el Fisco él estaría evadiendo, lavando activos. No es posible, él le paga entre 800 a 1.200 soles mensuales a los internos que trabajan con ellos por los últimos cuatro años, llevar 60 mil, 80 mil soles de sueldo a un penal desde Lima es imposible, no tiene ninguno una cuenta bancaria donde hacer un depósito, ¿no es cierto? Lo que significa el tema de seguridad, se enfrentaba al personal de seguridad penitenciario del INPE que está pensando en seguridad y no en tratamiento, es una dicotomía siempre que existen penales, ¿no es cierto? Tiene que hacer la col igual que la visita, tiene que esperar la producción que salga como siempre se aprendió y así se hizo. Pero lo cierto es que actualmente tenemos un 51% de la población penitenciaria, casi 41 mil internos, no trabajan ni estudian, ¿no es cierto? Y eso es un problema muy serio que determina en muchos casos la constante metodología de seguir ingresando objetos prohibidos a los penales para seguir con actos netamente criminales. Paseamos por favor. Y lo que teníamos era un conjunto de experiencias pequeñas, aisladas, mínima participación del sector privado, el interno no cuenta con oportunidades laborales cuando egresan, esta falta de oportunidad obviamente reincide en temas delictivos y obviamente no cumplimos con el rol de reinsertar al interno. Pasemos. Es así con estas experiencias presidentes que emitimos en la delegación de facultades 11 decretos legislativos de los 120 aproximadamente son enfocados a temas penitenciarios reitero uno de ellos el 1325 declara en emergencia el sistema penitenciario en todas las áreas seguridad tratamiento administración infraestructura para avanzar mucho más rápido y dentro de estos decretos legislativos emitimos el 1343 que es cárceles productivas que trata de subsanar o corregir el proceso que le mencioné con Renzo Costa y con lo que mencionaba hasta la actualidad. Pasemos. Esto es una vez más presidente con la población que queremos trabajar el 5% de la población es régimen especial adosado a crimen organizado para ello las cárceles y el régimen y la reinserción sin duda alguna en que trabajemos con ellos hay 12.000 internos asociados a los litros más graves terrorismo violación sexual de menor edad entre otros pero hay 39.000 que tienen penas menores a 10 años 7 de cada 10 internos son primarios primera vez ingresan a un penal así que para ellos queremos trabajar cárceles productivas pasemos pasemos no en sí congresistas por el término de suyo presidente es 7 de cada 10 internos son primarios nosotros estamos apostando en cárceles productivas a todo aquel que sea primario dentro de los penales no significa que a un reincidente lo vamos a dejar de lado por ejemplo voy a poner el caso en el penal de Cochamarca en Ciudad Repasco para todo el régimen tenemos talleres primero tenemos que resocializar un poco para que vayan a talleres porque su conducta es difícil pero no es que no renunciemos pero estamos trabajando con todos los internos que son y tienen la categoría de primarios en los penales que son 7 de cada 10 pasemos ¿y qué hace el decreto delictivo 1343? desde la promulgación del 7 de enero lo que nos ha permitido pasemos es esto ¿no? por un lado hemos nos permite que RENIEC nos registre a todos los internos que algunos de ellos no tienen el que se dedica a la vía delictual nunca ha sacado una de los 85 mil hemos encontrado cerca de 12 mil internos a nivel nacional que no aparecían en RENIEC hemos cruzado las variables no aparecían al final hemos sensado que alrededor de casi 7 mil 200 no aparecen no tienen registro personales y RENIEC con el decreto delictivo nos hemos comprometido a registrar a todos ellos no como una entidad como un registro de identidad que le dé el derecho a poder acceder a otros sino para poder identificarlos por ejemplo a veces tenemos el interno Carlos Vázquez o también llamado Carlos O.E. Vázquez o también llamado Carlos Vázquez entonces él no tiene un registro ¿no es cierto? no hay forma a veces de encontrar pero necesitamos registrarlo sí o sí obviamente esto nos ha pasado también con el CIS ¿no es cierto? tenemos extranjeros sí o internos cuando vamos sale de una emergencia con una peritonitis nos dicen el DNI del interno y a veces no lo tenemos o sea como y es una traba que es un tema lo que sí tenga o no tenga un registro personal interno todos los internos en el Perú tienen una ficha penológica es decir nosotros tenemos un registro de cuando ingresó los nombres que ingresó con la resolución con todas sus características con las que ingresó en el momento o sea no hay forma de que un interno no tenga un registro para el INPE lo que me refiero que es un registro ya personal ante los registros públicos nuestros no de persona el decreto administrativo le permite a SUNAT emitir registro único de contribuyentes a los internos el Banco de la Nación fue también un tema muy importante tuvimos cuando aprobamos el decreto administrativo tuvimos a todo el comité diciéndonos cómo era posible que pensemos en abrirle cuentas a los internos y si vamos a ver el flujo de las extorsiones en los penales dijimos que no es así y que si es que se desconoce hoy día ya el flujo se mueve dentro de la banca el decreto administrativo lo que le permite y el reglamento que estamos a puertas de publicar ya ha sido aprobado en el Consejo de Ministros por unanimidad establece que el Banco de la Nación y la banca con SBS le apertura cuentas especiales no para que los familiares le puedan depositar al interno no sino para que el empresario pague a esas cuentas solo el que deposita es el empresario que está adscrito y que tiene un convenio con el INPE eso nos permite saber quién deposita y a qué cuentas van pero además y es algo lo hemos fundamentado con el caso del terrorismo en el Perú está bien que cumplan sus penas pero también hay que pagar la reparación civil no es cierto no solamente el caso del terrorismo la verdad si hiciéramos un estudio de cuánto de los internos realmente paga la reparación civil en el Perú sería muy poco el decreto legislativo 134 13 establece lo siguiente uno recoge ya lo que dice la ley o le decía la ley antes de esto que el 10% va al estado para ser revertido una vez más en talleres el 20% de su retribución va al pago de la reparación civil y el 70% es de libre disposición de cara a la familia es cierto trabaja con nosotros acá también el ministerio de trabajo con todo el tema de promoción el ministerio de producción también y el empresariado porque una forma de atraer al empresario hacia los penales presidente ha sido a través del ejecutivo del 13413 el que no marca una relación laboral sino una relación contractual es cierto es decir las pequeñas y microempresas que trabajan con nosotros no queremos presidente que vayan por un tema social a los penales queremos hacer de los internos un tema productivo y obviamente el empresario tiene que ganar también debería ganar el estado el interno y el empresario en el marco de la producción de tal forma que el decreto del ejecutivo lo que plantea es una relación contractual obviamente con un marco mínimo de forma que evitar las explotaciones que hemos visto durante tantos años hemos determinado también presidente a nivel nacional que existen también personas naturales personas jurídicas que lejos de ayudar han explotado durante tanto tiempo a los internos también en este marco de la producción y es algo que con el decreto del ejecutivo del 1343 estamos evitando formalizando a todos los que trabajan en penales con nosotros todos sin excepción a nivel nacional sea de una persona natural o persona jurídica entonces es importante quienes participan con nosotros son 10 instituciones digamos a nivel nacional con el marco del decreto del ejecutivo 1343 pasemos por favor y bueno este es lo que las condiciones mínimas para el desarrollo que establece el decreto del ejecutivo que el trabajo de las personas naturales o jurídicas no tenga un trabajo aflictivo denigrante un trabajo mínimo digamos mire ha entrado un empresario que es el máximo productor de buzos al origancho él nos plantea trabajar con 195 internos en un pabellón de industrial y que él como empresario no puede y es algo que nos pasaba a nosotros en nuestra legislación que dice el pre-encierro y el encierro determina que un interno de las 8 horas entre comillas que va a patio pase realmente una 6 porque luego la formación la cuenta el ingreso el pre-encierro y el encierro hasta que nosotros podamos contar que todos vayan a celda se come 2 horas de las 8 horas que debería tener el interno en temas productivos entonces un empresario que ingresa que quiere trabajar que quiere sacar una producción como el caso de Santa Mónica por ejemplo el empresario que produce Guinness y que nos dijo mira yo necesito sacar 60 mil piezas mensuales y si sigo trabajando a 6 horas diarias con ustedes no me resulta necesito una mejor necesito que los internos trabajen más que tengan más tiempo en los talleres y eso es lo que por ejemplo queremos hacer para aquel que trabaje en talleres ampliar las horas de trabajo ¿no es cierto? aquel que no estudia que no trabaja que pase su celda pero aquel que quiere ser productivo tenga mucho más y si nos plantea un empresario trabajar las 24 horas a dos turnos pues hay que hacerlo obviamente tomando las consideraciones de seguridad que eso corresponda y lo que nos diga el plan de trabajo es que cada empresario o cada empresa tiene que presentarnos a nosotros pasemos por favor bueno esto es un poco lo que plantea el 1343 y otra cosa que ya hemos encontrado a nivel nacional presidente el INPE prácticamente subsidiaba la labor del interno es decir pagamos 25 millones de soles en luz anualmente desde los penales ¿no es cierto? se compraba maquinaria además maquinaria que el empresario no lo utilizaba el empresario por ejemplo de Santa Mónica nos ha dicho las máquinas que tú tienes de textil son semi-industriales no me sirven a mí yo necesito maquinaria industrial ¿no es cierto? entonces le dio su maquinaria industrial ¿no es cierto? tenemos hangares de más de 2.000 metros cuadrados a nivel nacional en muchos en muchos talleres entre comillas durante mucho tiempo hemos subsidiado al interno en el tema y yo creo que el interno una vez que egrese no va a encontrar alguien que le subsidie su trabajo ¿no es cierto? creemos que lo que queremos con cárceles productivas es aprender a que el interno cuando menos sea autosostenible ¿no es cierto? se puede sin duda alguna no quiere decir que en los casos que no podamos el Estado no tenga la obligación de aún mantener la reinserción lo vamos a hacer pero lo que queremos de primera línea es que sea autosostenible mire acabamos de suscribir un convenio con Carubi es un productor de zapatos en Trujillo que le produce abata a nivel nacional produce zapatos de muy buena calidad le paga entre mil a mil doscientos por interno y él nos ha pedido un hangar de dos mil metros cuadrados con una inversión de más de tres millones de soles pero lo podemos recuperar con concesión en menos de tres años a treinta mil soles mensuales e incluso el tema de maquinar ese equipo que podríamos nosotros una figura mixta entrar en un tema de concesión así que desde esa forma nosotros pensamos que es lo mejor que puede pasarle al interno y también al Estado sin duda alguna de cara a poder reducir los índices de consumo que tenemos a nivel nacional pasemos por favor pasemos entonces el decreto del objetivo presidente es que el Estado conjuntamente con las pequeñas y microempresas ingrese en un trabajo de inversión que podamos producir que podamos producir lo que el mercado demande no lo que el interno cree que el mercado le pueda demandar ¿es cierto? teníamos muchos y a la fecha aún tenemos muchos casos de manualidades básicas como el caso de peluches o alguna cerámica incipiente ¿es cierto? cuando el interno está totalmente capacitado para pasar a otro nivel en esos temas y por tanto creemos que se puede beneficiar no solamente la pop la población penitenciaria la empresa privada el Estado con la reinserción sino que también la sociedad porque digamos con la retribución del 20% de la reparación civil incluso la víctima podría verse resarcida progresivamente con el tema del daño ocasionado paseamos por favor como decía la ley nos permite del 100% de la producción del interno del empresario del interno el 10% por ley es recabado una vez más a través del INPE de cara a los beneficios penitenciarios y nosotros lo que hacemos es nuevamente volver a invertir seguir ampliando los talleres a nivel nacional paseamos ¿cuáles son los avances de la implementación del 1343 a nivel nacional presidente? paseamos actualmente tenemos 224 talleres a nivel nacional en 8 regiones los 69 penales están en 8 regiones acá están talleres no me refiero a manualidades sino a talleres netamente pueden ser muy pequeños o muy grandes pero existen 224 talleres que en donde trabajan 24.500 internos al día de hoy esto es a nivel nacional por obvia razón y por mayor población Lima y la zona norte tienen la mayor cantidad de talleres pasemos actualmente estamos invirtiendo 24 millones este año 9 millones es para la implementación de megatalleres en Cusco Guano Coyocucho Tangna Chorrillo Zancón Dos y Lurigancho quiero hacer un pequeño paréntesis presidente Cusco al penal de Kencoro tiene 2700 internos 2500 de ellos trabajan responde a la demanda del mercado porque no hay survenir en Cusco que compre un extranjero que no se produzca en Kencoro Kencoro produce 7 millones 200 mil soles anualmente es la verdad que si vamos a invertir aproximadamente unos 4 millones de soles en Cusco lo vamos a recuperar rápidamente porque es uno de los penales más productivos que tenemos a nivel nacional porque responde a la demanda del mercado hacemos chalinas textiles podemos ir presidente cuando usted le ponga Cusco es increíble es una factoría trabajando Cusco no decimos que no tengan problemas con seguridad lo vamos a tener siempre pero la verdad que el interno que se dedica a trabajar ha sido muy importante lo que hemos hecho con Cusco y a nivel nacional que luego lo voy a explicar es formalizar todo lo que estábamos haciendo y corregir los procesos y además hemos invertido casi 15 millones en mantenimiento de los talleres y también maquinaria de algunos equipos que se encontraban desfasados y que hemos corregido a nivel estos 24 es la inversión de este año pasemos estos son los talleres que se vienen a finales de diciembre y primer trimestre 2018 en Cusco estamos implementando un taller de 1200 metros cuadrados que es todo el ciclo de la carpintería que es uno de los ciclos más productivos también en Cusco textilería con una inversión de 4,4 millones es un taller de carpintería y un taller de tejido reitero Cusco produce 7.200.000 incluso en las condiciones en las que se encuentra podemos producir mucho más y eso esperamos producirlo esto presidente es lo que al final tomando las palabras de la premier en su lanzamiento del discurso dijo una cárcel productiva es la intervención nosotros no para los talleres chiquitos que siempre vamos a mantener sino de cara a hacerlo ya el ciclo de producción Cusco está listo ya para diciembre de este año pasemos igual está listo para diciembre de este año TACNA varones dos talleres de 1200 metros uno de carpintería y uno de casi 300 metros también en acabados con una inversión de 2 millones pasemos Huánuco también es uno de los talleres más productivos estamos interveniendo en los penales que son más productivos a nivel nacional especialmente carpintería sin duda alguna en estas zonas la carpintería es muy fuerte en la producción una inversión de 2 millones con tres talleres en Huánuco pasemos bueno acá estamos interveniendo también Castro Castro con un taller en todo lo que es cerámica vamos a sacar a todas las cerámicas que se encuentran en los en cada pabellón de chiquitos para sacarlo en un taller muy grande de casi 2 mil metros cuadrados que estamos construyendo se acaba en el mes de noviembre estamos inaugurándolo es un taller que va a acoger a toda la población de este año con una inversión de casi 2 millones de soles y en el discurso de la premier lo que nos ha comunicado y nos hemos comprometido es trabajar estas cuatro cárceles por año que nos permita a finales de gobierno no incrementar pasar de 25 mil internos a 40 mil que se encuentran en talleres actualmente trabajando presidente pasemos actualmente a nivel nacional los 224 talleres a nivel nacional de alguna forma poco técnica y poco productiva salvo excepciones de grandes talleres producen 120 millones de soles anualmente 120 millones de soles anualmente ¿y por qué sabemos que producen 120 millones de soles? porque nosotros acopiamos el 10% de la producción nosotros ingresan al INPE por recursos directamente recogados 12 millones vamos a cerrar este año con 15 millones porque estamos corrigiendo el ciclo de producción hemos sacado también ciertas directivas para sacar aquellos internos que o internos fantasmas existen también los famosos internos fantasmas que trabajan porque claro acceder a un beneficio tengo que trabajar estudiar y claro no voy a un taller pero aparezco comprando con firmas ¿no es cierto? hemos sacado una directiva para eliminar hemos reducido ¿en cuánto Alfredo? aproximadamente 10 mil internos que eran fantasmas los hemos sacado y seguimos recabando aún mucho más que estando ellos ahí ¿no? o sea eso también es un acto de corrupción que se produce en los penales presidente ¿cuál ha sido la metodología? nos hemos reunido en cada región en las 8 regiones donde concentran los 69 penales con las cámaras de comercio de cada región hemos tenido reuniones con Cámara de Comercio Lima Arequipa Cusco La Libertad Huancayo yo estoy viajando este miércoles a Tarapoto también con la Cámara de Comercio de la zona y estoy viajando a finales a comienzos del próximo mes a Cajamarca también con Cámara de Comercio hemos tenido con ADEX hemos tenido 547 empresas que han participado con nosotros en estos desayunos de trabajo explicándoles toda la metodología llevando a empresarios de éxito que trabajan con nosotros para explicar a los empresarios como dice Renzo Costa puede llegar a ganar hasta 30 40% más de lo que sería trabajar fuera de los penales trabajando dentro de los penales con todas las condiciones que eso significa de esos 547 empresarios con los que hemos tenido encuentros 161 ya suscribieron sus convenios con nosotros hemos tenido visitas guiadas a Ancon 2 a Cusco hemos tenido y hemos cerrado el ciclo no hemos cerrado sino que digamos hemos cerrado un primer grupo de trabajo con Cámara de Comercio con ADEX para también ver los exportadores no solamente el productor sino también el mercado de exportación tenemos muchas cosas como para exportar pasemos bueno esto es con Cámara de Comercio Lima el 23 de mayo de este año 100 empresarios reunidos pasemos esto ha sido en Arequipa con 90 empresarios en mayo de este año hemos estado esto ha sido con ADEX 60 exportadores en julio de este año con el presidente de ADEX en Cusco con cerca de 120 empresarios reitero 12 empresas textiles trabajan en Cusco presidente en Cusco la empresa Aramayus exporta Dinamarca toda su producción no se queda en el Perú ninguna prenda producida en las chicas con precios muy altos en el mercado la verdad pero son trabajados en baby alpaca tejido tiene una metodología muy interesante porque no solamente va con a Dinamarca mientras que por ejemplo en el caso de Arequipa sigue siendo un estima los colegios particulares de Arequipa producen sus uniformes en el penal de Socavaya pero no quieren que se diga que se producen penales mientras que en Dinamarca lo compran viene con la etiqueta no solamente de que es producido en el penal de Cusco sino el nombre de la interna y cuál ha sido su calidad de vida dentro de los penales ha sido interesante hemos tenido en la libertad también el 19 de julio con 120 empresarios de la libertad que están trabajando cada región tiene su propio tipo de producción llámese cueros la libertad llámese carpintería o textiles Arequipa Ayacucho Puno pasemos hemos tenido en Huancayo también con 12 convenios con empresarios locales el 17 de agosto con casi 60 empresarios en Huancayo hemos tenido visitas guiadas de los empresarios de Lima a talleres como Ancon 2 con Cámara de Comercio con ADEX el 14 de julio hemos suscrito convenios también con los empresarios ¿qué es la suscripción de un convenio presidente? es formalizar e invitar al empresario que trabaja con nosotros formalizar significa que en primer lugar tiene que presentarnos la persona natural o jurídica que quiere trabajar con nosotros dentro de los penales cuál es su plan de trabajo dentro del penal cuál es el tipo de interno con el que quiere trabajar cuál es la producción que espera sacar cuál es la retribución que le va a dar al interno no porque el INPE quiera un ingreso para el INPE sino de cara a formalizar los trabajos de hacer una cárcel realmente productiva ¿no es cierto? en un caso de explotación como a veces sucede tenemos más de 23 empresas aunque son mucho más son 48 que le hemos suscrito a consecuencia de los de los después de las reuniones actualmente producimos uniformes de la policía en Huancayo producimos uniformes del ejército en Chincha y no es que el interno haya creado una empresa y esté ahorita con haya ganado una buena pro en interior no son pequeñas y microempresas que postulan con lo establece el SEAS y el OCE a una licitación en el caso de Huancayo por ejemplo una pequeña microempresa a hacer los pantalones de la policía una vez que lo gana porque tiene las explicaciones técnicas de la calidad del tipo de tela de las dimensiones una vez que gana la buena pro lo hace dentro de los penales y nos parece genial igual como lo hace en Chincha ¿no es cierto? entonces son más de 48 empresas que se han sumado en los últimos 8 meses de lo que va de la vigencia del decreto legislativo y eso nos permite a nosotros proyectar que vamos a seguir mejorando sin duda alguna esto de acá bueno también algunas actividades propias de los internos también en el ciclo hemos mejorado el tema de todo el tema gastronómico en los penales mejorando hemos tenido Mistura 2017 con participación de 8 penales en Castro Castro ha estado el gran crítico gastronómico que escribe más en el comercio no recuerdo ahorita pero ha sido parte del jurado de que la calidad de los chicos pueda ir mejorando sin duda alguna en estas alianzas que tenemos que hacer con tecnificar su calidad ¿no es cierto? lo hacemos también es cierto que con el arzobispado de Lima hemos suscrito un convenio estamos produciendo 300 mil rosarios para la llegada del Papa y además es una retribución a los internos simbólica de un sol por rosario pero son 300 mil soles en 11 penales estamos produciendo también 20 mil polos para los voluntarios de la llegada del Papa en enero de este año pasemos hemos tenido la primera reunión regional acá en Lima el 28 y 29 de septiembre de este año con 8 países discutiendo efectivamente especialmente enfocado en cárceles productivas la metodología peruana está siendo digamos vista por algunos países especialmente Colombia que han comenzado ya a implementar este tipo de metodología y un poco presidente es es eso es seguir corrigiendo los ciclos productivos nos falta bastante por avanzar sin duda alguna estamos reglamentando ya se aprobó el reglamento del decreto 134 3 está en consejo de ministros por el cambio del gabinete el gabinete anterior lo aprobó una vez más como ya está aprobado solamente tiene que pasar por referencia de todos los ministros porque es multisectorial y esperemos tenerlo pronto lo que hace el decreto es complementa nos hemos comprometido como como estado a producir cuatro megatalleres por año de Caracal 2021 tendríamos 16 penales de esos niveles con grandes inversiones talleres y si hoy día producimos unos 120 millones de soles anualmente esperamos tranquilamente duplicarlos a finales de gobierno un último un último tema que nos ha pedido el ministro Mendoza y que nos parece importante es poder apoyar a la reconstrucción porque ya que usted planteaba un tema de emprendimiento también es apoyar a la reconstrucción y un tema legislativo que usted también planteaba hemos hablado con el señor de la flor para que la zona norte del Perú llámese colegios podamos desde los penales del norte producir carpetas sillas para los no no es un tema gratuito ni nada sino que la pequeña y microempresa que va a entrar en la reconstrucción pueda hacerlo desde penales ¿es cierto? uno y dos lo estamos haciendo con medio libre algo muy importante presidente y le decía que quería cerrar un poquito con las políticas de prestación de servicio a la comunidad tenemos 17 mil personas que están en medio libre que se dedican a firmar o pasar huella pero la comunidad no ve la pena dice en el código penal que es prestación de servicio a la comunidad en jornadas laborales gratuitas de cara a la comunidad como un pago de la reparación del daño ocasionado y hemos tenido en la reconstrucción ya en Chiclayo y en Trujillo 300 condenados participando en la limpieza por ejemplo de los colegios de Chiclayo y en las avenidas de Chiclayo como parte de su jornada laboral de cara a su cumplimiento igual en Trujillo y lo que hemos planteado un poco en la reconstrucción es establecer una política integral de la siguiente forma si por ejemplo el señor de la flor nos dice que son unos 10 o 12 colegios que hay que reconstruir o podemos aportar desde penales podemos hacerlo desde medio cerrado produciendo carpetas uniformes por qué no hasta zapatos escolares y por parte medio libre ingresar a los colegios y también dar una mano de obra que la pena si lo establece no es que queramos imponerla como tal de cara a que por qué porque aunque puede ser para algunos visto como un tema arbitrario aunque la ley lo establece como una metodología de esa forma es una parte de poner y visualizar y visualizar a los jueces de que las penas alternativas pueden servir ¿no es cierto? si podemos a los jueces a la comunidad demostrarles que las penas alternativas pueden servir entonces podemos comenzar también con una política de asesinamiento en penas alternativas hemos dado que no se aplica por los jueces porque no creen en las penas alternativas pero si podríamos dar y además no es un tema de que llevarlos y combinarlos a hemos tenido las charlas con los internos de lo importante que es dar a los que viven fuera de medio libre ¿no es cierto? en el caso de Chiclayo en caso de Trujillo que lo hemos hecho lo hemos hecho recientemente en Arequipa y creo que por ahí también podría ser la metodología y en el caso de mejoras legislativas presidente yo tomo su palabra creemos de que tiene que haber hemos trabajado un decreto legislativo para ver algunos incentivos tributarios de cara a las pequeñas y microempresas para ver de qué forma podría poder postular dos por normas del OCE y esto es un tema de contraloría nadie puede hacer un concurso de selección diciendo o dirigiendo esto de acá lo hace dentro del penal porque eso sería poner barreras en el tema empresarial pero quizás también he tenido una reunión muy productiva con nuestro contralor Nelson Chac explicándole la posibilidad o viendo legalmente de qué forma podrían si los comités de selección dar un puntaje no tan elevado digamos algunos otros puntos para que haya empresa que quiera producir dentro de penales también y un último tema lo habíamos conversado con la congresista no bueno que es lo siguiente presidente hoy día tenemos dos mil cuatrocientos internos condenados o en en los penales por omisión a la asistencia familiar dos mil cuatrocientos internos con la congresista al corte dos mil cuatrocientos internos entonces estos dos mil cuatrocientos internos condenados por omisión a la asistencia familiar le cuesta al estado mantenerlos anualmente solo en alimentos tres millones trescientos mil soles anualmente presidente hubiésemos pagado como yo digo a los ministros hubiésemos pagado ya las pensiones alimentarias de las madres antes de tenerlo dentro de los penales o sea el remedio es peor que la enfermedad ¿no es cierto? ahora derogar el tipo penal es políticamente incorrecto nadie va a poder así es y es incorrecto permítame corregirme entonces ¿qué planteamos con lo hace Costa Rica u otros países de la región? ¿por qué sucede esto? ¿por qué Chile no tiene el ingreso mínimo prácticamente de cuatro o cinco internos en Chile son por omisión de la familia de otros países? una porque la economía es formalizada y por tanto las medidas cautelares del juez civil o de familia tienen efectos ¿no es cierto? yo trabo rápidamente o embargo su cuenta bancaria o embarcan la cuenta bancaria mía pero el señor que acá tiene el 60% de la economía peruana es informal y que tiene plata y no va a poder no quiere pasar por un tema digamos este ilegítimo ilegal o personal de él no hay forma que la medida cautelar resulte efectiva del juez de familia que establece la pensión porque no puede embargar a nadie no resultan las medidas cautelares de naturaleza real frente a él pero la madre tiene que pasar tres años en un proceso de familia para que se establezca la pensión alimenticia esperar seis meses hasta que venga la liquidación la notificación de la liquidación luego esa notificación de la liquidación puede ser impugnada es decir puede demorarse entre tres cuatro años hasta que al fin notifiquen con apercebimiento de denuncia penal al padre omisivo y una vez que él incumple recién se configura el lito luego entramos al proceso penal tres años más o sea decir entre seis a siete años una madre tiene que esperar a que lo sentencien a que lo manden a un penal y encima el Estado tenga que pagar tres millones trescientos mil soles anualmente en alimentos sin que se cubra las pensiones alimentarias Costa Rica ¿qué ha hecho? lo que ha hecho es darle dientes al juez extra penal ¿no es cierto? ¿por qué tiene que esperar el apremio penal tres años después? el código procesal civil nuestro como lo tiene Costa Rica y otros países establece que el juez extra penal tiene el mandato de detención por cumplimiento de su resolución judicial si yo establezco una pensión alimenticia y liquido y esta pensión alimenticia yo la notifico por resolución judicial tiene quince días en Costa Rica para cancelarla bajo procedimiento de detención y puede pasar los próximos seis meses en una carceleta lejos de un penal entonces creo que y el tipo penal se modificaría para que sea solamente un agravante frente a la resistencia ¿no es cierto? de incumplimiento de haber pasado la verdad que el que quiere pagar que prácticamente del cien por ciento de casos que ingresan al sistema de justicia penal un tres por ciento y esto es van a un penal realmente el noventa y siete por ciento a nivel nacional paga frente a la posibilidad o la combinación de un proceso penal pero estamos atriburrando todo el sistema de justicia penal el nuevo código procesal penal a nivel nacional la cifra del ministerio de justicia determina que el sesenta por ciento de las audiencias en Trujillo son para discutir controles de acusación de omisión de licencia familiar el setenta por ciento de los jueces ni personales en Trujillo son para discutir juicios de omisión de licencia familiar casi noventa por ciento de los jueces de juzgamiento en Trujillo son para discutir revocatoria de omisión de licencia familiar La verdad que el sistema de justicia penal, con todo lo que significa la inversión de más de 1.500 millones de soles en lo que va a la reforma progresiva penal, para discutir cosas de omisiones de FMI, debería quizás fortalecerse más, con todo respeto, un proyecto de ley en ese sentido a nivel legislativo que le dé más dientes al juez extra penal y no la madre tenga que esperar 3 años más para que el resultado sea el mismo. Finalmente, Presidente, yo con esto termino, para dar paso a lo que usted con se responda, mostrándole un video de las cárceles productivas, los talleres que tenemos y las mesas de trabajo y todo lo que he expuesto hoy día, en este momento, por favor. Cárceles. Sí, cárceles. Si tuviéramos que hablar de cárceles, lo primero que se nos vendría en mente sería esa esperanza. Tal vez, ese pensamiento lo tiene el común denominador de las personas, pero, donde la mayoría no ve una oportunidad, nosotros sí. Y hoy, queremos compartirlo con ustedes. El objetivo, como INPE, en alianza estratégica con la empresa privada, buscamos la rehabilitación del interno. Nuestros compañeros que trabajan hoy por hoy en la marca 1, acá dentro del canal de Gancho, son personas muy responsables, son personas que quieren salir adelante, que hacen muy buenos productos, que nos permiten tener costos más competitivos. La microempresa de la Queens se formó a iniciativa propia, pero nada sería sin el apoyo del INPE. El INPE es esta institución que nos dio la oportunidad de salir adelante, de crear cosas nuevas. Estamos totalmente preparados para recibir a todos los empresarios que quieran apostar por sus empresas instaladas en el INPE. Le ofrecemos maquinarias, equipos, mano de obra calificada, para que puedan ustedes desarrollar su propia productividad. Estos barriles que están viendo acá, son diseñados especialmente por presos. Es como una especie de apoyo social. Si ustedes pueden ver acá, dice Make Impression. En el establecimiento penal de Chanchamayo, para poder explicar el procedimiento de la fabricación de los barriles solicitados por la empresa Highland Home. Tenemos la habilitación de la madera. Collisonando esta etapa con el lijado en la parte posterior del cilindro. En el pulido de la parte interna del barrilo. ¡Gracias! 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 Con el sistema de trabajo penitenciario, gana el interno. Gana el sistema penitenciario Gana la empresa empleadora Y gana el consumidor Súmese al cambio Sea parte del sistema de trabajo penitenciario peruano Gobierno del Perú Trabajando para todos los peruanos Gracias presidente Por la exposición muy clara Tengo unas inquietudes Tengo que pasar también a otro tema Que nos está congregando el día de hoy Que es el tema de bonos de impacto social Pero no quiero dejar la oportunidad de preguntar algunas cositas Con la congresista Glave De hecho también con la congresista Choquehuanca Visitamos estos talleres Y sí nos generó una duda Y fue Primero Entiendo que no es un régimen de dependencia Que tienen con las empresas Por lo que he escuchado es una locación de servicios Servicio independiente Con lo cual Llevo a entender que eso es lo atractivo para la empresa Porque no tiene que asumir una carga laboral En donde tenga que tener una serie de beneficios laborales Llevo a entender el tema Sin embargo No deja de generarme Un poco de preocupación Porque Entonces estamos en un supuesto En el cual todos los beneficios laborales Somos conscientes que están desapareciendo Por lo menos para los internos Quiero saber esa evaluación que han hecho Porque yo me imagino que claro Que están poniendo una balanza Y están diciendo Oigan Ya bueno Si no les doy O son personas que no van a tener acceso A beneficios laborales Sin embargo Están teniendo una oportunidad Que antes no tenían Entonces quiero estar seguro De exactamente Cuál es la Cuál es la La consideración que han tenido para eso Lo otro es que estaban hablando Y justo me lo comentaba la congresista Decían Claro Queremos que trabajen más tiempo Pero entre los traslados y todo Al final solamente tienen 6 horas de trabajo Nuevamente también Habría que chequear el tema De las condiciones laborales ¿No? No es cuestión tampoco de De que lleguemos a un régimen de explotación Cuando fuimos Y esto me parece que fue A Santa Mónica Pedíamos Y hasta ahora no nos lo dan Pedimos Es algo que me corrijan Pero pedimos Copia de los convenios ¿No? Y si nos gustaría conocer Esos convenios Porque Creo que nos van a aclarar dudas Respecto a Cómo es que se están relacionando Y lo otro es ¿Cómo solucionaron el problema? Porque entendía que decían Oigan, yo me retiro Porque no tengo cómo sustentar Este gasto que estoy haciendo Si son personas que no están en planilla ¿Cómo entonces Están acreditando las empresas El pago que están haciendo A A A A A los internos Tomo la La invitación Para ir a Cusco Entiendo entonces Por lo que está diciendo Y es algo que venimos repitiendo En todo En todos Los foros relacionados A micro Pequeña empresa Es que El tema tiene éxito Porque tiene mercado ¿No? Y entiendo de que Ese ha sido nuestro gran problema Durante años Porque en vez de estarnos Enfocando en el mercado Nos enfocamos en la oferta Y no necesariamente Ese es el camino Entonces sí Le tomo la palabra Me encantaría ir a Cusco Nos encantaría ir a Cusco Para poder conocer Cuál es el La receta La receta Que ha servido En este caso Y lo otro Presidente Va a terminar con mis preguntas Y de ahí pasarle La palabra A la congresista clave Es que la propia ley Este decreto legislativo Establece que No solamente establece La fórmula De considerar A los internos Como Mano de obra Para las empresas Que están interesadas Sino también Se establece Que Se promueven Los emprendimientos De internos Yo acá distingo ¿No? Una cosa es que venga La empresa y me diga Oigan Yo voy a poner la maquinaria Les voy a poner los insumos Les voy a Lo voy a contratar Ya no bajo el régimen De dependencias Y no independientes Pero ¿Qué es lo otro Que estemos haciendo? O sea Eso también a mí me preocupa Porque una persona No necesariamente Su camino Vaya a ser Como trabajador O sea A ver Yo me imagino Al interno que sale Que termina su pena Y tiene Dos alternativas O tiene la suerte De encontrar un empleo Que es muy poco probable En realidad Pero seamos sinceros O sea Me parece bien Bien difícil Encontrar una empresa Que quiera tener A un ¿No? A alguien que ha pasado Por la cárcel O la otra alternativa Que es Oye Que desarrolle Su emprendimiento Entonces No me malentendan Me parece espectacular Este sistema Me parece espectacular Sin embargo Creo que esa es la mitad De la historia Por lo menos Hay otra mitad De la historia Que es la que En lo personal A mí me interesa Muchísimo más Y es cómo hacer Que estas personas Hagan empresa ¿No? Cómo hacer Que no esperen Simplemente Que una empresa Venga a decirle Te contrato la mano De obra Sino que ellos mismos Generen su propio negocio Por ahí van un poquito Mis inquietudes ¿No? ¿No estáis la vez? Muchas gracias Señor Vázquez Muchas gracias Por la exposición Yo Tengo tres Tres preguntas Tiene que ver Con un principio Además Y es que No podemos olvidarnos Que las personas De las que estamos hablando Son personas privadas De su libertad Y eso Las vuelve vulnerables ¿No? Y ya de por sí Están en una situación De desprotección Y entonces A mí me pregunta La primera cosa es Usted ha citado El señor Renzo Costa Que dice Utilizando O trabajando Con personas en penales Se puede llegar Y ser más baratos Entonces Sí me preocupa Ese primer punto ¿No? O sea ¿Cómo garantiza El INPE En este tipo de casos Que el pago Que se está haciendo A los reclusos Es un pago Que contempla Los mínimos ¿No? Y entonces No estamos más bien Garantizándole a las empresas Que en lugar de Generar un puesto De trabajo digno O pagar lo que debe pagar Por este tipo de trabajos Sale más barato Hacerlo con un preso Entonces Exactamente ¿Qué cosa es lo que Eventualmente reduce De costos El hecho de hacerlo En el penal Que no sea Reducir La mano La mano de obra ¿No? La segunda es Usted ha dicho Que podrían Por ejemplo Plantearle a una empresa Trabajar 24 horas En dos turnos Es decir Un turno de 12 horas Y otro turno de 12 horas Supongo que las 8 horas Ya son una utopía Para muchos como yo Pero Más allá del hecho De que sean 12 horas ¿Qué pasa Con la posibilidad Del tiempo Para el goce Del Del digamos Del recluso ¿No? Porque entiendo Que en muchos casos Incluso pierden Los días de visita Entonces ¿Cómo se garantiza? Porque si yo soy Un recluso Que tengo que hacer 12 horas De manera permanente Los días de visita ¿Yo pierdo Mi derecho a la visita? ¿Qué pasa Con el tiempo Que yo tengo Para comillas Caminar Estirar mis piernas Estoy reemplazando Mi espacio De tiempo Solamente Con esas 12 horas Laborables Es decir ¿Cómo garantizo Que pueda además Tener espacio Para ir a la biblioteca O para hacer deporte O para Hacer las otras cosas Que no son estar en su celda ¿No? O sea, está en su celda Y después Entra 12 horas a trabajar Entonces está preso A las 24 horas del día Es decir En el sentido De que digamos Yo sé que el trabajo Reivindica Y es fundamental Pero también hay Un conjunto De otras De otras necesidades ¿No? Y la La última No entiendo ¿Por qué Si se va a permitir Que el recluso Tenga una cuenta Que me parece bien Porque más en teoría Y uno puede Cuando la plata Está bancarizada Es lo mejor Que nos puede pasar Porque es mucho más fácil Seguirle la pista ¿Por qué solamente El empleador Empresario Que tiene un convenio Con INPE Puede utilizar Ese mecanismo? Es decir Si ¿Por qué no puede Ser utilizada Esa cuenta Por alguien más? ¿Por qué solamente Podría el empleador Hacer los depósitos En esa cuenta? No entiendo la lógica Cuando ya de por sí Lo que yo puedo tener Es Eventualmente Quitemos el secreto bancario Es decir Tú puedes tener Un sistema Que una persona Privada de libertad Que va a tener una cuenta Pues entonces El INPE Tiene derecho A saber Todas las personas Que van a depositar En esa cuenta Pero no entiendo Por qué prohibir A que solamente El empleador Eventualmente Podríamos estar Teniendo una persona Que lo que está aprendiendo Y está produciendo Lo puede vender La familia O terceros O qué sé yo ¿Por qué restringir El uso de la cuenta Solamente al Al empleador Formal Con convenio De INPE Y solo sumarme El pedido Del congresista Torres En materia De los convenios Que hasta ahora Santa Mónica No nos ha entregado Muchísimas gracias Gracias Por su intermedio Presidente Lo que ha existido Antes Del decreto Legislativo Es una informalidad De todas las actividades Dentro de los penales Bien o mal O sea Yo reconozco Todos los esfuerzos Estrategias Acciones Programas Que se han hecho Es ilógico Decir que todo lo que se hizo Atrás No sirve Al contrario Gracias a eso Es que podemos corregir Algunos procesos Que hoy día estamos corrigiendo Un primer proceso Es de que No sé en qué momento Pudo haber ido Santa Mónica O con qué empresa Lo cierto es de que Hoy en día Las empresas Tienen un convenio Con nosotros A consecuencia Del 13-4-3 Es posible Es posible Presidente De que la empresa Que estaba ahí Aún no se formalizaba Como sucede En todavía Con muchas empresas Ahorita que tenemos Que aún no terminan De formalizar Se parece Que le hemos dado Un plazo Perentorio Ya para Su formalización Y yo me comprometo Enviarlo Presidente Todos nuestros convenios Para que lo puedan revisar Tienen un mismo formato ¿Cuál es el formato principal Que responde A muchas de las De las preguntas acá? Una Es de que Se exige Suscrito el convenio Un plazo no máximo De 60 días A la empresa Presentar un plan de trabajo Ese plan de trabajo Tiene que ser aprobado Por nosotros En la que no contravenga Ninguna legislación Nacional O internacional En la materia Penitencial o laboral El hecho de que Nosotros atraigamos Al empresario Por ejemplo Diciendo que puede haber Como sucede hoy en día Afuera de los penales En el mercado De poner Hacer una alocación De servicios Tal cual Se permite ¿No es cierto? Con toda la legislación De la alocación De servicios Sin perjuicio de eso No significa De que un empresario Dentro de los penales Ya no pueda hacer Un régimen laboral Con un interno Lo puede hacer ¿No es cierto? O ponerlo en planillas O pasar O por ejemplo Darle un Un bono adicional Lo están haciendo Por ejemplo Renzo Costa Que no paga Renzo Costa Lo mínimo que paga Son 820 soles Mensuales Y llega hasta 1200 Se han incorporado Ya tres egresados A su planta De trabajo ¿No es cierto? Y cómo se ha solucionado Porque hoy día Todos los de Renzo Costa Tienen RUC A consecuencia Del 1343 Que hemos tenido Que ingresar Poner a toda la sunada Trabajar en los penales También es un toque O sea Conforme vamos Formalizando Viendo su plan de trabajo Ingresamos a apoyar A cada una De las empresas En el tema El tema De más tiempo Cuando Renzo Costa Dice que El tema Del 30 O 40% Digamos De mejor ahorro Entre los penales Se debe mayormente A los temas De las instalaciones No el tema Del sueldo Del interno ¿No es cierto? Es por ejemplo El tema De los hangares Que tenemos Que son mucho más grandes Alquilar un hangar Por fuera Es un tema Mucho más complejo Mucho más caro Sin decir Que nosotros Independizamos El consumo De luz Y agua Es la nueva directiva Que hemos enviado Por ejemplo Para que Y el convenio Si le establece Que cada taller Tiene que comenzar A pagar sus consumos ¿No es cierto? Si es el empresario El empresario Tiene que cumplir Porque si no Estaríamos subsidiando Su trabajo Ya bastante Hacemos Digamos Con apoyarlos Y por tanto Las ganancias Entiendo yo Están En el hecho De que Hay una Hay una Mano de obra De mucho más tiempo En la que pueden plantearse Sin llegar a la explotación Mejores remuneraciones Por ejemplo El hecho de que El empresario Lurigancho Quiera trabajar A dos turnos No significa que El interno Por eso nuestro plan De trabajo Tiene que presentarse A un interno Va a trabajar Las 24 horas Sin acceder A su comida Sus horas Este Electivas O algún otro Algún otro No Tiene que plantear Un plan de trabajo Que el área De tratamiento Tiene que evaluarlo Siempre y cuando Cumpla con la finalidad ¿No es cierto? Todos los planes Los convenios Tienen que presentar A las empresas Personas naturales O jurídicas Su plan de trabajo Con qué interno Tiene que trabajar Cuál es la producción Que espera Cuánto le piensa pagar Para ver si que También evitamos Ese tipo de explotación O no ¿Es cierto? Este Que hoy día Por cierto Antes del 13413 Existía a nivel nacional O sea Los empresarios O personas naturales Que estaban en los penales Muchos de ellos No todos En la informalidad También Generaban este caos Y esta metodología Hoy día El El cómo pagan Es a través del RUC Cuando se emite El recibo por honorarios En el caso No hay nadie Ningún interno Puede perder su día de visita Ninguno Los tiempos de recreación Es más Por ejemplo Pon un ejemplo Interno que tiene Que es analfabeto Tiene que pasar Sí o sí Obligatoriamente Porque lo establece la ley Por la escuela Y es más En el ciclo Que es algo que también Tiene que responder Entre los penales Mientras que los Mientras que los talleres Hacían una cosa Los septros O los cebas De educación Se iban por otro lado Por ejemplo Mientras que El taller Responde a carpintería Y a la demanda de mercado El septro Estaba enseñando Manualidades O tejido Cuando tiene que responder O capacitar Entonces El ciclo Lo que hemos hecho Con la norma Es que El interno Que pase a taller Pase por sus cebas O pase por su septro Dependiendo de En qué nivel Se encuentra Seis de cada diez internos No ha culminado La educación básica Hoy ya tenemos Aproximadamente Unos dieciocho mil Internos a nivel nacional Que se encuentran En educación básica A nivel nacional En casi Cuatrocientos veinte Aulas Que tenemos Y más de setecientos Setenta docentes Del ministerio de educación En los penales El tema de la cuenta Yo le doy toda la razón A nuestra congresista La verdad que quisiéramos Así lo planteamos Entendemos también De que Para nosotros Haber ganado Ya un espacio Dentro del sistema Bancario De que le puedan dar Al menos una cuenta Para ellos Hubiésemos querido Que tenga la mayor Es más Que él pueda disponer Si se ha permitido Es más Le hemos dicho Al final Creo que lo comprendieron Muy bien Tanto así Que el presidente Del banco de la audición Nos planteaba De que Estas cajeros Dispensadores Puedan hacerse Con toda la seguridad Del caso En algunos penales Que tenga una población Significativa De retiro Porque también Mantener eso Es sumamente costoso O en todo caso Le planteamos En el reglamento Está Ser como cualquier otra Tiendita Ser el INPE Una especie De agente bancario ¿No es cierto? En que pueda también Pagar sus cuentas O alguna otra forma Poder hacerlo También significaría Para nosotros Mover también Círculos de dinero Y un know-how Que no tenemos Por cierto Pero que estaríamos Dispuestos a hacer Y en el tema De emprendimiento Este presidente Sin duda alguna Es nuestro más Yo me reunió Con el contralor Porque O con otras instituciones Este Porque creo yo Le he pedido A mi ministro De que exponga En el último En el próximo Consejo de ministro Creo que las instituciones Públicas Podemos hacer También Digamos Destinar Ciertas compras Que hacemos Del día a día ¿No es cierto? Las tasas Un montón de productos Que podemos producir El contralor Hablando con el contralor Me dice Este Yo compro Todas estas cosas Bueno Si El 13-4-3 Nos permite hacer Bajo un convenio Hacer emprendeduría Con los chicos ¿No? Por ejemplo De que ellos mismos Puedan hacer Bajo un convenio De la institución Porque hay que controlar Aún así De la institución Con el INPE Y ellos puedan hacer Como hoy día Existe Existe ejemplos Emblemáticos Dentro del INPE Da Queens Por ejemplo Que son una empresa De zapatos En Santa Mónica Hay un muchacho Que ya egresó Y sigue trabajando En penales En Arequipa Produce aproximadamente Unas 50 cajas chinas En Socavaya Él ya egresó Y sigue trabajando Dentro de los penales Entre otros Pero digamos Creemos Presidente A través suyo De que nuestros convenios Y el plan de trabajo De la persona natural O jurídica Nos va a permitir Controlar los excesos Que se puedan cometer o no Uno Para verificar efectivamente De que se esté dando La contraprestación Que así se estableció En el plan de trabajo Para cada uno de ellos En base a la producción Que ellos esperan lograr ¿No es cierto? Y sin duda alguna A través de suyo La congresista clave Que quisiéramos Que todos los internos Tengan una remuneración Mínima vital Pero hoy día El 50% No trabaja ni estudia Entonces creemos De que Pensamos de que Un primer paso Es poder invitar A mayor cantidad Y poder hacer ese filtro De no explotación A través de los convenios Y los planes de trabajo Yo creo que Con eso Habría respondido Las preguntas Que se me han planteado Gracias presidente Presidente Entonces Para atrecer Y agradeciendo Por todas las explicaciones Que nos ha dado Habrían cuatro temas pendientes Lo primero es que nos remitan Los convenios Fundamental Lo segundo es que Nos encantaría conocer La reglamentación Pero yo sé que está En el Consejo de Ministros No sé Si lo pueden hacer Antes O después Como quieran Pero programemos A través de esta mesa Una exposición Del reglamento Para poder conocerlo Los invito Me queda clarísimo De que acá estamos Yendo por una línea Y está bien Seguramente habrán cosas Que siempre podemos mejorar Y todo lo demás Pero me parece que Sí Me parece que Nos falta un desarrollo Legislativo En el tema de emprendimiento Así como hay una norma Específica De cárceles productivas Deberíamos pensar En un desarrollo Legislativo En el tema de emprendimiento Y qué mejor que ustedes Para que nos puedan ayudar A pensar Un mecanismo Adecuado De hecho Hay algunas experiencias Que también Deberíamos rescatar Tengo una pésima memoria Presidente En alguno de los De los penales En los que hemos estado Tuvimos una Un interesante Intercambio de información Con un grupo De internos Que estaban organizándose Junto con el BIT Con la CAF Con la CAF Un tema de Prácticamente Una cooperativa De ahorro y crédito Era una mutualista Una Que entre ellos Se prestaban dinero Se habilitaban dinero Para poder desarrollar Una serie de actividades Ese tipo de cosas Yo creo que son fundamentales En el tema de emprendimiento Habilitación de recursos Capacitación Y sobre todo Información sobre el mercado De hecho Si nos encantaría También saber El tema de Son los cuatro Que van a hacer este año Que se supone que inauguran Sí Tener información De los cuatro De los cuatro centros O los cuatro Centros Penitenciarios A los que se ha referido Tener un poco Cuál es el proyecto Cuáles son los resultados Que se esperan tener Y finalmente Sí Vamos para Cusco Para conocer Porque si algo Está saliendo también Habría que Habría que En el caso de Cusco Y Castro Castro Dice que en noviembre Sí Sí En Cusco Castro Sí nos gustaría Nos gustaría visitarlo En noviembre Para que Que ese momento En el cual Entra En operaciones ¿No? Muchísimas gracias Agradecemos a toda la gente LIMPE Los invitamos a quedarse Si es que así lo desean Porque a continuación Tenemos la exposición De la Señorita Zingrid Holler Socia Junior De Instiglio Organización Que nos va a hablar Sobre presentación De bonos De impacto social Gracias Bueno Muchas gracias Por la invitación Buenos días Con todos Y muy Felicitaciones Por la iniciativa Que está muy Muy interesante Yo les voy a contar Ahora primero Sobre el porqué Sí Y luego Sobre el cómo Funcionan Los bonos De impacto social Y un poco también De la organización Donde trabajo Para que entiendan Quién soy Por favor La siguiente La motivación El motivo Por el cual Se empieza A desarrollar Bonos de impacto Social Es porque existe Una gran inversión En recursos En el sector Público Y social Y muchas veces Los resultados No son los deseados ¿Cierto? Esto ocurre En muchos sectores Y en muchos países Entonces la pregunta En la siguiente En la siguiente Diapositiva Que nos planteamos Es cómo Incrementar el impacto Puedes modificar Gracias Cómo incrementar El impacto De programas Sociales ¿Cierto? Y una de las soluciones Y la principal solución Con la que nosotros Trabajamos Es con mecanismos De financiamiento Basado en resultados En la siguiente Diapositiva Pueden ver La idea Es muy simple Es el hecho De no pagar O todo O parte De los recursos Que se gastan En programas sociales Por actividades Que se van a ejecutar Sino por los resultados Que se esperan Logren estas actividades ¿Ok? Entonces También un poco Para dar más contexto Lo que hemos visto En En este caso Particular Es un estudio Del Banco Mundial Es que Se comparó Un programa En este caso Era De salud De materno Infantil Lo que hicieron Fue comparar El programa Con un financiamiento Tradicional Pagando por actividades Versus El mismo programa Pero financiado Por resultados Y lo que encontraron Es que los resultados Fueron muy superiores Solo al cambiar La forma En la que se gasta El dinero ¿Sí? En el caso De partos institucionales Los resultados Fueron 23% mayores Y en otro indicador Más de 100% mejores Y es la misma cantidad De dinero Y tipos de beneficiarios Entonces El potencial Es grande En este tipo De mecanismos Donde yo trabajo Es una ONG Y somos una empresa Consultora también Pero sin fines de lucro Nuestra misión Es que los programas Sociales tengan El mayor impacto Posible Lo hacemos De diferentes formas Esto lo voy a pasar Muy brevemente Para pasar ya Del mecanismo Pero principalmente Diseñamos contratos De financiamiento Por resultados Con socios Que pueden ser Gobierno Cooperación Fundaciones privadas ¿Cierto? Y también Apoyamos En la implementación De estos programas Para que se gestione No por actividades Sino por resultados ¿Ok? Siguiente Gracias Bueno y ahí brevemente Lo que ya les mencioné Que trabajamos Con diferentes tipos De organizaciones Gobiernos De varios países Incluyendo ahora Perú Trabajamos con el Minedu Fundaciones multilaterales Como el Banco Mundial MCC USAID Y diferentes operadores ¿Sí? Y en la última Siguiente diapositiva Por favor La empresa donde yo trabajo Está basada en Colombia Pero trabajamos En varios países En vías de desarrollo Principalmente en África Y en América Latina Tenemos proyectos En distintos sectores Por ejemplo En educación En salud De centralización Tuvimos un proyecto También con el BID En Chile De justicia criminal Y ahora ya entro Directamente A contarles De qué se trata Este tipo de mecanismos En la siguiente diapositiva Entonces ¿Cómo funciona Este tipo de mecanismos? Ahora Me gustaría comenzar Explicando Que el financiamiento Basado en resultados Es digamos Una sombrilla Donde hay diferentes Instrumentos Uno de ellos Es el bono De impacto social ¿Ok? Pero hay otros tipos De instrumentos también Algo que tienen Todos en común Son estos canales De impacto que presento En la diapositiva Uno Y acá se busca Explicar Cómo genera valor ¿Por qué este tipo De mecanismos De financiamiento Presenta mejores resultados? Uno es porque La tensión Va a estar en los resultados Que se busca Y no en las actividades Que se está ejecutando Entonces voy a poder Monitorear de una forma Más cercana Y saber cómo me van Resultados en tiempo real Otra vez Que me va a dar Más flexibilidad En muchos contratos Especialmente con el Estado Como ustedes saben Son contratos rígidos Donde se especifica Una serie de actividades Con bastantes detalles En este tipo de mecanismos Ya no necesariamente Se debe especificar Todo este detalle Sino que se especifica Los resultados Que yo busco Y el operador Puede también tomar Medias correctivas Y si ven Que el plan Que tenían originalmente No está funcionando ¿Cómo lo puedo modificar Para que genere Mejores resultados? ¿Sí? Lo del otro lado En este caso Al pagarle a un operador Por un resultado Tiene un incentivo claro A lograr más resultados Porque mientras más logro Más me van a pagar Entonces hay un Incentivo pecuniario Y por último Rendición de cuentas Estos mecanismos También son más transparentes Porque digamos Ya el contrato Está con base en resultados Entonces también Se puede generar Mecanismos de rendición De cuentas más fuertes ¿No? De los beneficiarios Por la búsqueda De esos resultados Ahora voy a explicar Cómo funcionan El mecanismo particular De bonos de impacto Que es el de interés De hoy Entonces aquí pueden ver Que en algunos casos Tienes un gobierno Vamos a poner el ejemplo Con gobierno Aunque esto se puede Implementar con otro tipo De organizaciones El gobierno Puede implementar Un proyecto En alianza Con el privado En este caso Operadores privados Voy a poner el ejemplo De trabajo Para que puedan ver Los resultados De una forma más clara Pero eso se puede aplicar A diferentes sectores El gobierno Podría decir Un ministerio De trabajo O un MIS Puede pagar A un operador privado Para que forme A personas vulnerables Que están desempleadas Para que consigan Un trabajo ¿Ok? Como esto funciona Regularmente Y voy a explicarles El caso de Colombia Donde ya se está implementando Un bono de impacto social Que es el primero En América Latina El que viene a ser El ministerio de desarrollo De Colombia Venía implementando Este tipo de programas Si capacitaba A personas vulnerables Pero estaba Con una frustración Muy grande Porque cuando verificaron Cuántas personas Habían conseguido Efectivamente un trabajo Eran muy pocas Entonces se venía gastando El dinero De una forma no muy efectiva Y decidieron Pagar por el resultado Ahora operador No te voy a pagar Por número de talleres Ni materiales Sino por el número De personas Que efectivamente Consiguieron un trabajo En el sector Productivo Un trabajo formal Entonces Y también por la retención Porque no me interesa Que consigan un trabajo Y al día siguiente Los boten Entonces Una vez que consigan El trabajo Y voy a medir Si lo consigue Si mantiene el trabajo Tres meses Y hasta seis meses después Y cada vez que haga Una de estas verificaciones Te voy a pagar Por cada persona Por cada beneficiario Que tiene el trabajo Y lo mantiene ¿Qué sucede? En este tipo de acuerdos Si el gobierno Le dice a un operador Ahora te voy a pagar De esta forma El operador seguramente Va a decir Yo no tengo el capital Para hacer la convocatoria Conseguir a los beneficiarios Formarlos Hacerle seguimiento Yo no puedo financiar esto Por mi cuenta Entonces aquí es donde Entra un inversionista ¿Ok? Y en este mecanismo De bono de impacto Hay tres actores principales El que paga El gobierno El que opera Y quien prefinancia Ahora un paréntesis Un bono de impacto social No es un bono El nombre es muy confuso Pero en realidad Es un contrato De pago por resultados Aquí no hay una emisión De un bono ¿Ok? Por favor En la siguiente diapositiva Pueden ver Cómo funcionará El modelo Con un inversionista Entonces en el mismo ejemplo Tienes al gobierno Que le dice a un operador Yo te voy a pagar Solo por los empleos Y que esas personas Lo mantengan Y el implementador Va a decir Yo no puedo prefinanciarme Entonces Un inversionista privado Que puede ser por ejemplo Una fundación Va a darle el capital A los implementadores Para que ellos puedan Hacer las convocatorias Y formaciones necesarias Y una vez que se verifiquen Los resultados El gobierno Ya no le va a pagar A quien implementó Sino a quien financió Que es el inversionista ¿Sí? Así es como funciona Este mecanismo En la siguiente diapositiva Pueden ver El ejemplo particular De Colombia Otro En este caso Quien pagaba O quien paga Actualmente Es Prosperidad Social Que como les comentaba Viene a ser El Ministerio de Desarrollo En Colombia También el BITFOMIN Y SECO Que es la cooperación Suiza Estas tres entidades Van a pagar Por resultados de empleo Y de retención Del empleo Quienes van a prefinanciar Las operaciones O quienes ya están Mejor dicho Financiando las operaciones Son tres fundaciones Privadas Una de ellas Es una fundación De un banco Y las otras Son de empresas Estas fundaciones Le dan el capital A cuatro operadores Que trabajan En tres diferentes ciudades Y ellos van a darle Diferentes atenciones Necesarias A los beneficiarios Que en Medellín Pueden ser diferentes A las de Cali ¿Cierto? Tal vez el sector privado Tiene unas necesidades En una ciudad Que son diferentes A las de otra Entonces lo que te permite Este modelo Es que los operadores Se adapten A las necesidades locales Y además Que como les comentaba Tienen un plan De trabajo inicial Y seguidos Después de dos meses De verificar empleo Se dan cuenta Que no mucha gente Los consiguió Como esperaban Van a seguramente Tener actividades Extra De refuerzo Porque tienen un incentivo A mostrar Que al final Si se generaron Unos empleos Y se mantuvieron Porque de lo contrario No se les va a pagar A repagar A los inversionistas ¿Sí? Entonces El gobierno A partir de Noviembre de este año Va a medir El número de empleos Que se han generado Y cuántas personas Han mantenido el trabajo Por tres meses Y le va a pagar Por cada empleo Y por cada persona Que mantuvo el trabajo A las fundaciones ¿Ok? Entonces En este mecanismo El gobierno gana Desde su punto de vista Porque está Pagando por empleos Efectivos Y está dejando De pagar Por un programa Que no generaba El resultado social Que buscaba ¿Sí? Entonces Eso desde el punto de vista Del gobierno Desde el punto de vista Del inversionista En este caso Las fundaciones Ellos también Lo ven como un mecanismo Muy atractivo Porque la fundación Está acostumbrada A donar dinero Ellos van donde una ONG Y donan recursos En ese mecanismo Si todo va muy mal Y no se consigue Ni un resultado Funcionarían Como siempre lo hacen De manera habitual Regalar Donar el dinero A operadores Que trabajan en empleo Pero si todo va bien El gobierno Les va a repagar Hasta todo el capital Que ellos invirtieron Incluyendo Tal vez Un retorno muy pequeño ¿No? Y en ese caso Ellos ganan Porque ese dinero Lo pueden reinvertir En otro programa ¿Cierto? Entonces como fundación Hago más Con la misma cantidad De dinero Tengo la oportunidad De recuperar mi plata Y luego lo invierto En otro programa Ya sea en empleo O en educación En el tema Que me interese ¿Cierto? Y el operador También lo ve como Un mecanismo atractivo Porque en este caso El operador No toma un riesgo Ellos van a hacer Su programa Por actividades Se les va a pagar Por las actividades Que van a desarrollar Pero además Tienen más flexibilidad Que en un contrato Regular con el Estado ¿Sí? Así es como funciona Este mecanismo Me gustaría parar aquí Para ver Qué preguntas tienen Sobre el modelo Antes de entrar A un ejemplo En el caso Del sistema judicial La reincidencia carcelaria Yo tengo una inquietud Esto de acá Nos comentas De que Ya está implementado En Colombia Se está implementando En Colombia Así es A partir de ese De marzo de este año Se firmó el convenio De marzo de este año Y ahora Claro Acá los que veo Asegurados De alguna manera Son los operadores Porque ellos van a trabajar Pero siempre van a recibir La retribución Que les corresponde Claro Pero bajo el sistema Actual También ellos Están siendo pagados Pero sin ningún tipo De resultado Sino simplemente Por la realización De actividades Ya ¿Tienen ustedes Alguna inquietud? Sí, presidente ¿Presupuesto por resultados? El presupuesto por resultados Va en esa línea Digamos Y esa era la naturaleza El presupuesto por resultados Pero en la práctica No necesariamente El presupuesto Que le doy a una entidad Depende De los resultados verificados Porque digamos Hay sectores Que de todas formas Requieren el presupuesto ¿Cierto? Entonces tal vez Los resultados No fueron muy satisfactorios Pero igual Tengo que financiarte En este caso Solo te pago Si es que me demuestras resultados ¿Sí? El pago es expost Presidente, por su intermedio Solamente una consulta Hoy día En Colombia El inversionista Son Actualmente Es el Estado Son fundaciones Fundaciones Quien paga por los resultados Es el gobierno Porque al gobierno Le interesa Que las personas Consigan un trabajo Entonces va a pagar Por personas empleadas Y las fundaciones Y las fundaciones Son quienes Prefinancian Entonces paso al siguiente ejemplo Que ya es en el sector Carcelario Lo pueden ver con el mismo esquema ¿Sí? Este es el caso El primer bono de impacto Que se implementó En el mundo Este es en el Reino Unido Y es en el tema de cárceles Justamente ¿Sí? Entonces quienes van a pagar Por resultados Son el Ministerio de Justicia Y The Big Lottery Fund Que es un fondo Que tiene recursos De Bueno De un fondo de lotería Básicamente ¿Sí? Entonces Dinero que se usó También Para este programa Al Ministerio de Justicia Lo que le interesaba Era reducir La reincidencia carcelaria Porque las tasas De reincidencia Eran muy altas ¿Sí? Alrededor del 60% Y esto Implica un costo Muy alto Para el gobierno Porque como usted Lo mencionaba Cada reo Que vuelve Tiene que Hay un gasto Alimenticio Etcétera ¿Cierto? Entonces Básicamente Lo que el gobierno Dijo Yo Voy a pagar No por actividades No porque venga una ONG Y trabaje dentro De la prisión En formar Sino que yo voy a pagar Únicamente Cuando me demuestren Que la reincidencia bajó La reincidencia carcelaria Bajó Y voy a pagar En función De esta reducción Si por ejemplo La reducción Esto es un ejemplo Muy simplificado La reducción De la reincidencia carcelaria Fue 1% Pago mil 2% Dos mil Y así ¿Ok? Digamos La unidad De cómo se va a pagar Depende de cada programa Pero es para que tengan una idea No es un todo o nada Sino que puede ser progresivo Entonces Para que el gobierno Pueda pagar Por la reducción De la reincidencia Nuevamente Igual que en el caso De Colombia Hay unos inversionistas En el caso En el caso de Inglaterra También fueron Varias fundaciones Y bueno Unos trust funds Que ellos lo que hicieron Fue contratar A diferentes operadores Para que ellos Trabajen dentro De las cárceles Y lo que hicieron Era diferentes tipos De intervenciones De productiva Hasta psicosocial ¿No? Psicológica Porque Encontran Y seguramente Es el caso aquí Como ustedes lo mencionaban De que una persona Se reinserta en la sociedad Es un tema complejo ¿No? Tal vez El producir dentro De una cárcel Es algo De una forma Digamos Igual complejo Pero que Si traen los insumos Necesarios Va a salir Pero luego Como ustedes decían ¿Cómo lograr que esta persona Salga Y este empresario Lo contrate? Seguramente Van a haber muchas barreras Para que lo quieran contratar O para que esta persona Forme su propio Su propia empresa ¿No? Digamos Ella es mucho más difícil No, mucho más complejo Porque no depende solamente De las habilidades técnicas Que pueda tener Sino psicosociales En términos de la relación Con la familia ¿Cierto? Hay muchos otros factores Que van a influir A que la persona pueda O no Mantenerse fuera de la cárcel De una forma productiva Entonces Estos operadores Trabajan en estos Diferentes ámbitos Lo que pasó en este programa Que fue Ya terminó De siete años Es que durante la implementación Se dieron cuenta Que no les bastaba Con lo que estaban haciendo Y durante la implementación Contrataron a un nuevo operador Que no estaba En el contrato original Pero entonces Les decía No, esta flexibilidad Se dan cuenta Después de tres años Que no funciona De esta forma Contrato una nueva ONG Que trabaja En este aspecto psicosocial Que les estaba faltando Fortalecer A los operadores adicional ¿No? Originales Y con eso Voy a lograr Mejores resultados Y hay un verificador Externo En el caso de Colombia Es Deloitte Aquí es una empresa Que se llama RAND Ellos verifican El número de reincidencias Que se han prevenido Y le da estos datos Al Ministerio de Justicia Y el Ministerio Repaga a los inversionistas Según los resultados Este programa Acaba de terminar Este año Hace Un par de meses Y los resultados Fueron muy satisfactorios Los inversionistas Recuperaron todo el capital Y tuvieron el retorno esperado ¿Sí? Entonces fue muy exitoso De hecho Ahora en el Reino Unido El sistema penitenciario Funciona Con este esquema Ahora a nivel nacional Se paga Por ese tipo de programas Con base en resultados Y no con base En actividades ¿Sí? Digamos un poco Por el éxito que se vio En este programa Ahora En la siguiente diapositiva Voy a mostrar un poco Cuáles son estas tendencias En estos tipos de mecanismos En la siguiente diapositiva Pueden ver que Es en muchos países En vías de desarrollo Que se implementan Programas de financiamiento Por resultados No necesariamente De bonos de impacto En la siguiente diapositiva Bueno Pueden ver que La cantidad de recursos Que se están atando Resultados A nivel mundial En países En vías de desarrollo Es creciente ¿No? Porque hay una presión Por mostrar más resultados A nivel del sector público Como cooperación Si el presupuesto De Estados Unidos Se reduce La cooperación De Estados Unidos También se reduce Y ahora Ellos tienen una presión A mostrar más resultados Al sector público De lo contrario Y van a cortar Más los recursos Entonces hay una presión Digamos Por ser más efectivos En la siguiente diapositiva Pueden ver En qué países Se han implementado Bonos de impacto social Como pueden ver Generalmente Es en países De alto ingreso En el país Donde hay más Es en el Reino Unido Donde se inició Este tipo de mecanismos Son 33 en Inglaterra En Estados Unidos Son 16 Y hay muchos otros países En vías de desarrollo Solamente hay En 5 países Y el único Donde participa El gobierno Es en Colombia En Perú Hubo uno Muy pequeño Un piloto Pero no participó El gobierno Todos los participantes Eran privados Fundaciones privadas Y un fondo De las Naciones Unidas En cuanto a temas Aquí pueden ver Que los bonos De impacto Que están En implementación O que se están Desarrollando En países En vías de desarrollo Son Principalmente En el sector De salud Empleo Y agricultura Pero hay otros Otros temas Y en la siguiente Diapositiva Pueden ver En la siguiente Por favor Que Hay 8 bonos De impacto Actualmente En el mundo En el área De justicia criminal El tema Reincidencia Carcelaria Específicamente La mayoría En Inglaterra Y en Estados Unidos La cantidad De recursos Que se ha levantado Para estos programas En este sector Es de 56 millones De dólares Y se ha trabajado Con casi 14 mil Personas Exacto Acá hay algunos ejemplos Que están muy pequeños Y no lo van a poder ver Pero acá tienen datos Específicos Sobre programas En diferentes Países De justicia Criminal Y como pueden ver Son principalmente En Inglaterra Y en Estados Unidos Un dato interesante Es que en el caso De Estados Unidos En la ciudad De Nueva York Se implementó Este modelo Y lo que pasó Fue un poco controversial Algunas personas Piensan O dicen Que fue un fracaso Porque no se redujo La reincidencia carcelaria Y el gobierno No pagó Pero en realidad No es un fracaso Digamos Desde el punto de vista De cómo funciona Este mecanismo El gobierno No pagó Por algo Que no funcionó Es decir No se gastaron recursos De los impuestos De los ciudadanos ¿Cierto? Entonces Si bien hubiera sido Mucho más optimista Y mucho más positivo Que si se reduzca La reincidencia Por lo menos El gobierno Ahorró esos recursos No los malgastó De alguna forma ¿Cierto? Entonces En la siguiente diapositiva Creo que Bueno Hay más información Sobre el caso De Inglaterra Pero creo que Podemos abrir Tal vez ahora Ya el espacio De preguntas Para ver Qué dudas tienen Sobre estos mecanismos Y tal vez Antes de abrir A las preguntas Ahora que está Escuchando la presentación Pensaba De qué forma Se podría En este caso Particular Empezar a implementar Ese tipo de mecanismos Y yo no lo veo Como algo que sea Paralelo Si no podría ser Algo que complemente De alguna forma Porque ustedes Ya están trabajando En el tema De cómo Capacitar Y cómo producir Dentro de la cárcel Que es un elemento Muy importante Pero tal vez La pregunta es Cómo hacer Que estas personas Luego no reincidan Entonces Seguramente El tema productivo Va a ser un factor Muy importante Y por esto Digamos De alguna forma Sí se va a ayudar A que las personas No reincidan Pero a lo mejor Vale la pena Reforzar esto Con otro tipo De apoyo Como les comentaba En el caso De Reino Unido Identificar Qué otro tipo De apoyo Necesitan Para no volver Y este tipo De intervenciones No tendría que ser Necesariamente Ejecutado Por el gobierno Sino que se podría pagar Alguna entidad Que tenga Experticia en este tema Por resultados ¿No? Un poco tratando De no volverse Expertos en todo Sino gastar De una forma efectiva Los recursos Y ahora lo dejo Abierto a las preguntas ¿Quisiera que me permita Decir algunas cosas? Sí Solamente antes Que se me vaya Y para trasladarle Al presidente El INPE Me parece Interesantísimo El tema De hacer Este seguimiento De cómo Es que se colocan En el mercado laboral Y me gustaría Preguntarle Si es que Si es que Tenemos algún operador Que esté viendo Ese tema Y lo que me hace Reflexionar aún más Respecto de Las cárceles productivas Porque Claro Yo soy una empresa Contrato a estas personas E incluso E incluso Hasta podría ser Bastante Perverso Hacia 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 el interno Porque Ese mismo interno Que sale No sé si es que La empresa lo contrataría Porque si sale Si estaría en su planilla No sé si me dejó Explicar O sea Estar dentro De la Cuidado con los Incentivos perversos ¿No? Estar dentro De La cárcel productiva Para la empresa Es bastante beneficioso Pero No sé si estamos Teniendo el cuidado De ver Qué es lo que va a suceder Con esa persona Una vez que sale Del INPE Entonces Viene a colación Saber y conocer Si es que ustedes Tienen algún operador Que está haciendo Ese seguimiento Respecto de Si se están colocando En el mercado laboral O no Con lo cual me parece Interesantísimo La metodología La necesidad clave Quería también Yo tengo una Una duda Los La financiación En base a resultados Digamos Una de las cosas Que a mí me preocupa Es Primero que nos olvidamos Del proceso Muchas veces Y solamente es el resultado O sea Nos interesa Que algo ocurra Y el fin Es lo importante Y a veces Olvidamos que En mucho Y en políticas públicas Los medios Son casi tan importantes Como los fines Entonces Es delicado Porque si yo Lo que tengo Es un premio Solo por el fin Y si utilice Un medio Que no es En fin Necesariamente El mejor No importa Porque a mí me van a premiar Únicamente por el fin Y entonces Yo Voy a tener La garantía De la financiación Si es que cumplo el fin Y entonces No importa el medio Y ahí sí me preocupa Precisamente en cárceles productivas Porque en cárceles productivas A mí me preocupa muchísimo Que no cuidemos Precisamente Los medios Y en este caso Es proteger A los internos Que no exista Una explotación Que no haya Una sobre vulneración De personas Están restringidas Están restringidas De su libertad Y entender Además este Como un proceso Sí De generación De economía De liberar Un poco Al Estado De un conjunto De cargas Y qué sé yo Pero dentro De una política De reinserción Y de una política De cuidado Y de una responsabilidad El Estado Para con estos reclusos Más allá del resultado O sea Más allá de si lograron Vender No lograron vender Funcionó el emprendimiento O no funcionó El emprendimiento Entonces Sí me preocupa Precisamente En el caso penitenciario Una cosa así Y la segunda es Alguien paga Y entonces Si no paga el Estado En fin Paga una Comilla financiera ¿Cuál es el beneficio? O sea Si yo tengo un riesgo Tan alto Como tener que cubrir Supongo que tengo Entonces una ganancia inmensa Porque casi nadie Se arriesga Salvo que vaya a tener O sea Digamos Como cualquier persona Que mete plata O sea Yo voy a poner plata En algún mercado De algo Y puede que no reciba Un sol Es decir Que el Estado No me pague Por esta situación Entonces Tiene que haber Entonces La posibilidad De En el caso En el que sí lo logre Tengo un beneficio Muy alto Mi rentabilidad ¿No es cierto? Entonces ahí sí Nuevamente Entonces me parece delicado Porque entonces Estamos premiando La expectativa De una rentabilidad ¿No? Y una Adicional finalmente A lo que realmente Se invirtió Entonces puede tener Así como elementos positivos Por supuesto Como los que usted ha señalado También elementos perversos ¿No? Y entonces eso Es algo que podría ser delicado Sobre todo cuando hablamos De penales Y de gente que está Privada de libertad ¿No? Por supuesto Sí Sí, solamente por ahí Carlos Carlos Álvarez ¿Quería también participar? Creo que Al centro Quisiera decir algo Desde nuestra experiencia Después de haber escuchado Todo esto Hace muchos años Con el padre Lanzier Tuvimos muchas reuniones Con el ministro de justicia Que llamó A los empresarios Para que se pudiera hacer algo A través de la empresa Dentro de las cárceles Y fue muy difícil Muy difícil Los empresarios Tenían muchas oposiciones Decían que Los presos Iban a tener muchos beneficios No pagan impuestos Van a ir en una competencia Contra nosotros Que si pagamos todo En fin Fue bastante difícil Cuando salió el tema De las cárceles productivas Aún cuando era una novedad Para nosotros Que llevamos tantos años En prisiones Fue una grata noticia Pensamos que Como todo en la vida De repente Como la preocupación Que tienen ustedes Se podrán mejorar Algunas cosas Pero esa apertura Que tiene el Estado Ahora Y las ganas Que le está poniendo El INPE Para poder implementar Y abrir espacios Donde la gente Pueda trabajar Donde no había Casi nada Salvo las iniciativas Pequeñas Que teníamos nosotros Otras organizaciones Generalmente Era el trabajo Más pastoral Entonces Que el Estado Haya tomado Ahora la decisión De querer hacer De eso Un emprendimiento Grande Eso es una buena noticia Y el señor Este Vázquez Está haciendo Lo que puede Porque también Hay reglamentos Y leyes Como decía el padre Lancet También en ese tiempo Y hoy lo podemos repetir Que son tan arcaicos Que no dejan Que uno se mueva Con libertad Ni que el INPE Pueda trabajar En toda la amplitud Que quisiera ¿Verdad? Yo voy y le pido Al señor Vamos a hacer esto Él se entusiasma Lo empezamos a hacer Y hay reglas Y reglamentos Que nos atan A los dos A veces Hasta el mismo empleado Del INPE Que está en el penal Cierra la puerta Porque su ley Le dice tal cosa Y claro Hay que ir Convencerlo Hablar Y buscar en el INPE Alguna fórmula Que tampoco Le impida O que no lo haga Caer en la ilegalidad Para poder abrir Por ejemplo Como ustedes Han estado viendo Más horas de trabajo A mi me parece Importantísima La preocupación Que pones En los medios Los fines No siempre Son los mejores Es importante Cómo se construyen Las cosas Yo estoy totalmente De acuerdo con eso Y hay que preocuparse En esas cosas Y lo otro Que también quisiera decir Es Es cierto Que ya el INPE Con nosotros Y con otras organizaciones Está viendo También Cómo solucionar El tema Del emprendimiento Personal La Universidad Católica En estos últimos Meses En compañía Con el Ministerio De la Producción Con quien también Hemos animado Al proyecto Estamos haciendo En Lurigancho Ya Por segunda vez Un curso Primero La Universidad Católica Tiene todo un programa En donde prepara Al interno Con diferentes temas De cómo debe ser Un pequeño empresario Le da todos los Todos los instrumentos Técnicos Teóricos Para que él pueda ser Un empresario Cómo armar una empresa La institución Este Dalorto El Instituto Dalorto Con sus diferentes Profesores Les enseñan Por ejemplo En el vestido El diseño Del vestido La fabricación Del vestido La creación De la marca Para el vestido Y el marketing Para el proceso Siguiente Entonces ya hay Toda una formación Empezamos con 102 Esta segunda oportunidad Ha habido 120 Y están recibiendo Esta capacitación Para que puedan Ser también ellos Dueños de su propio Trabajo Porque es verdad Que hasta ahora Siempre ha funcionado Más que el interno Sea propio Dueño De su propio Trabajo Perdón Que pueda ir A buscar empleo En una empresa Le es más difícil Como usted lo ha dicho Muchísimo más difícil Y si estamos convencidos Que mientras más armas Tenga Más conocimiento Tenga Más posibilidad Tenga Va a poder salir adelante Y yo creo Que ahora Con el director Sobre todo Señor Vázquez En Lurigancho Esta última oportunidad Que ha habido Los del equipo De trabajo Del INPE Están pidiendo Participar En el proceso Para ser parte De la formación Y eso ha sido Bien bonito Porque cuando han ido Los del Ministerio De la Producción Ellos Los del Ministerio De la Producción Han aceptado Que el INPE Pueda aprender De esta cosa Que el Ministerio Tiene ya Como un programa Que lo ha traído De otra parte Y lo está implementando En el Perú Para que el INPE Posteriormente Pueda reproducirlo En otros penales Entonces tenemos A todo el sistema Del tratamiento penitenciario Y el área de trabajo Y hay inserto Dentro de ese programa Que nos ha dado Muchísima alegría Porque es la primera vez Que se da desde esa forma ¿No? Y eso Y eso se va a repetir Entonces sí Yo les pediría A ustedes Que están tan interesados En esto Por ejemplo Que revisan esas leyes Y ayuden A que sea cada vez Menos constructiva No se puede tener Tanto temor Se penaliza demasiado Y además Se crea muchísimo Miedo Respecto A los presos Porque Todo es violencia Es verdad Que las calles Están llenas De criminalidad Pero Nosotros No tenemos En el Perú A los presos Más peligrosos De la región Yo conozco Todas las cárceles De todo el continente Americano Por lo menos Salvo las del Uruguay He visitado Cada penal En los Estados Unidos He visitado cárceles De máxima seguridad Con los fiscales Regímenes Donde no se puede entrar Y De todo eso He recogido Con experiencia Que en el Perú No está La patología Criminal más alta Nuestros presos Llegan a tener Un respeto Cuando han habido Los peores motines El padre lanciera Entraba Y la gente Escondía sus pistolas Como si fueran Sus alumnos Y se sentaban A conversar Y exponían Sus pedidos Y sus pedidos Eran muy humanos Tanto que los ministros Lograban a través De nosotros Hacer acuerdos Y las cosas Se iban arreglando ¿Cuántos años Lleva señor Zoe Sin motines Los penales ¿Verdad? Que puedan Por ejemplo Pagar Sus productos A través De una cuenta Bancaria Sería mucho más fácil Tienen que comprar Por ejemplo Arcilla ¿Qué difícil es Comprar arcilla? Si pudieran Tener un Cajero Podrían pagar Ahí A la empresa Que les trae La arcilla Y sería muchísimo Más fácil Para todo el mundo Esos 30 40 soles Que se paga De la boleta De trabajo Podría ser pagado Directamente Por el preso En un Cajero Bancario Y como Ustedes bien Han dicho Todo el dinero Bancarizado Es el mejor Dinero Controlado Entonces ¿Qué temor Habría? Hay que ayudar Al INPE El INPE Es una institución Muy vieja Y sus reglamentos Y sus cosas Son muy antiguos Es la primera vez Que se está haciendo Un esfuerzo Por salir adelante Y creo que eso Va a ayudar muchísimo Porque Todo lo que podemos Hacer nosotros Por fuera Es una ayuda Apenas de gotas De agua Es un esfuerzo Enorme Que hizo el padre En la hicieron Muchísimos años Y ahí están Los talleres Los que van a ver En Cusco Son talleres Que empezaron Con Uber No había nada ahí Y miren Qué grandeza hay Cuánto trabajo hay El 85% De los internos En Cusco Trabaja Señor Soy de verdad Y el INPE Ha ido Cuando usted Recién ha llegado Han ido Y han abierto El otro espacio Que estaba cerrado Un espacio vacío Y qué bonito Miren Está repleto Sí o no Se ha llenado Inmediatamente De trabajadores Los presos Quieren trabajar Y yo pienso Que así como dice La señorita Que hay organismos Que se puede motivar Para que puedan A ver Este Cómo preparar A la gente Para salir fuera En el Perú Hay un montón De organizaciones Que si se les pidiera Prepararían A la gente Para que puedan Aprender A cómo vivir mejor Después de que salen De la cárcel La Universidad Católica Es un claro ejemplo Esa tasa Mira Esa calidad Si va A mostrarlo Por ejemplo A una empresa Que hace cerámica De muy alta Calidad Se ha logrado Por ejemplo Gracias al trabajo De la Fundación Mokichi Okada Ellos Han hecho Que los presos Aprendan esa técnica Y lleguen A esa calidad Que ya es posible Competir Porque tienen La técnica Del Japón Tienen una técnica Superior Y ya muchos Están entrando Eso era lo que Quería decir Y bueno Ojalá Que los puedan ayudar Porque el Estado Necesita modernizarse Y el INPE Necesita mucho apoyo Para que pueda abrir Más espacios Para los presos Yo les agradezco A ustedes Jóvenes como están El espíritu Tiene que estar Más abierto ¿No es cierto? Y seguramente Que van a hacer mucho Para que podamos caminar Este empeño Que tienen Esta constancia Que tienen Porque los he visto Muy interesados Y seguramente Su profesor Desde el cielo Estará muy agradecido Si hacen que el INPE Logre tener Más capacidad De poder trabajar Con todos nosotros Muchas gracias Gracias Carlos La reunión se ha ampliado Bastante En realidad Estaba prevista Solamente De hora y media Entonces yo le voy a pedir A la señorita Holler Que haga Algunas precisiones Finales Sin antes Tener el compromiso De que vamos a continuar Teniendo estas reuniones Seguramente Ya con un poco Más de información De los convenios Del reglamento Un poquito más De información Que nos puedan acercar Entonces le invitaría A la señorita Holler A que haga Alguna reflexión final Sí Un poco respondiendo A las consultas Y el tema De los incentivos Perversos Que es clave ¿Cierto? Digamos Esto no es algo Que solo pasa En los bonos de impacto Siempre que Se genera un incentivo O se quiere generar Un incentivo Para lograr algo Puede haber Un lado positivo Y un lado negativo ¿Cierto? De incentivos perversos Entonces esto es clave Dentro del diseño Es un elemento Sumamente importante El tratar de adelantarse A qué tipo De incentivos perversos Se puede generar Con un indicador particular El cómo se mide ¿Cierto? Entonces por ejemplo Si fuera un programa De emprendimiento Y un objetivo Es que los empresarios Puedan acceder A un crédito Se puede pensar Que si es que Se va a incentivar El endeudamiento Puede haber un incentivo Perveroso muy grande ¿Cierto? Seguramente no vamos A querer incentivar Endeudamiento Que te puede llevar A un sobre Endeudamiento Irresponsable Entonces primero Que nada Es pensar muy bien En qué se debe Incentivar Y cómo Y segundo También el tema De por ejemplo Algunos cuidados Unos mínimos Unos mínimos Para justamente verificar Que no todos Los medios Sean aceptados Entonces por ejemplo Aquí se podría Pensar en La verificación Del número De horas Trabajadas De forma aleatoria Tal vez con visitas Y con sanciones Si es que no se están Cumpliendo los mínimos No pago Si se está Sobrepasando Algunos límites Etcétera Entonces se puede Manejar esos temas Mediante el diseño Entendiendo muy bien El programa Y el tipo De incentivos Perversos Que se podrían generar Eso es en todos Los sectores Pero digamos Entiendo que en este caso En particular Hay unas preocupaciones Y se tendría que pensar Más en cómo manejarlas Y sobre el tema De los inversionistas Si bien parece Algo muy arriesgado ¿Cierto? ¿Quién va a poder Poner su capital a riesgo? Como se dice En realidad Lo que hemos visto En la práctica Es que es el rol Más atractivo Cuando uno Trata de Crear ese tipo De contratos La mayoría De los jugadores Que podrían sumarse A la mesa Les gustaría ser Un inversionista Porque por el momento Todos son Fundaciones Organismos Que buscan Un bien social No vemos Este mecanismo Como un instrumento De inversión Para un banco Por ejemplo Tal vez en un futuro Una vez que se desarrolle El mercado Si puede ser Un mecanismo Donde incluso bancos Puedan invertir Pero por el momento Es un mecanismo De inversión De impacto Entonces Los que van a invertir Buscan un impacto Social Entonces Si están dispuestos A asumir unas pérdidas Porque claramente Es una posibilidad Pero también Se va a buscar Un rendimiento financiero Que no va a ser Muy alto En este caso Justamente Por la naturaleza De las entidades Que están entrando A este tipo De instrumentos Por ejemplo En Colombia Las fundaciones No invierten En este mecanismo Para volverse ricos O incrementar Su patrimonio Sino porque Ven en este mecanismo Un potencial grande Y quieren crear El mercado Entonces Lo que van a hacer Es entrar a invertir Demonstrarle al mercado Que este mecanismo Tiene un potencial grande Que puede funcionar Muy bien Y ojalá en el futuro Otros inversionistas De impacto Se sumen Y quieran Prefinanciar Ese tipo de mecanismos Para apalancar Más recursos Del sector privado Para lograr Mejores resultados En el sector público ¿No? Es una especie De Digamos Una especie De asociación Público-Privada De alguna forma Donde se alinea Perfectamente Las actividades Y los intereses Del público Y del social Y privado Bien Muchísimas gracias Dejo Dejo la La inquietud Del tema De si es que Tenemos operadores Que estén haciendo Ese seguimiento Si es que tienen Información Les agradecería Mucho Que nos pudieran Precisar El mismo Le agradecemos La participación De todos ustedes En especial Del presidente Del Instituto Nacional Pertitenciario Carlos Vázquez Ganosa Y de las señoras Ingrid Holler Muchísimas gracias Por su presencia El día de hoy Gracias ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina